Ok, ah bueno, tengo que quedarme de nuevo mi personaje porque... Espera, quiero ser negro ¡Negro! O bueno, voy a ser... O soy rosadita Rosadita Voy a ser rosadita embarazada Un poco embarazada ¡A la mierda piernona! ¡Mucha madre! ¿Qué es esto? ¡La real piernona! ¡No, mames! ¡No, quiero estar embarazado! Ahí está Ahí está Embarazado y con bigote ¿Qué es esto, güey? Más horrendo, concha Más horrendo Cabello Oye, color, color, esto no puedo cambiar el color Así, color de ojos Voy a hacer Sharingan Voy a hacer Sharingan Ahí está ¡A la verga, corazóncito! Voces Vete a voz de hombre Iniciamos Vale Mano, eres Drazer ¿Qué es lo que voy a hacer? Niveles de poder De... Mi huevo Mi huevo, por lo mamarse Es un bro Mi huevo, rasurado Aumenta una... 1% su poder Debido a la ligereza Debido a la ligereza Es un EIE Cha huevada Como la... Oye, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la... ¿Dónde está la... ¿Dónde está la pipole? ¿Cómo salgo de acá? Uy, ¿qué hice? Ah, tengo que elegir un lugar Para caer No, a ver Que no sé dónde caer Eh, colina del vientre Que acá están todos Creo, ¿no? ¿Cómo revivir? ¿Sí? ¿Morí? ¿Morí? ¿Hola? ¿Hola? Estoy en el servidor... Pasa que... Capaz si me he metido En un servidor Que no era, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Están en el server? Yo todavía no Porque dijeron que hasta... Bueno, ya... Ya es la hora, ¿no? Ya... Ya quiero entrar Sí, ya es la hora, ¿no? ¿Ya vas a jugar? A ver El otro pendejo ¿Me pusieron hora? Sí, pues dijimos que ya O sea... A las 8 ¿Son las 9? Ah, para mí son las 9 Sí, sí A las 9 y a mis 8 A ver, voy a ir abriendo el juego A ver si se desmontea los... Ah, la verga Va, yo estoy acá entonces Los espero, los espero Hola Ah, ya entraste ¿Dónde spawneaste? Eh... Me... Tuve que elegir un lugar Y elegir el mismo lugar Que aparecimos allá ¡Eh, hijo de puta! ¡Las en punto! Te adelantaste Ah, gracias No, no, no No tenía ni idea que me dieron Igual ni me moví, ¿eh? Determen te acabo de spawnear No, pero ya, ya son las en punto Spawnearon entonces En el mismo spot El Colina del Viento Sí, sí Déjame, ¿no? Doxar el AIP Yo spawneí arriba a la derecha Pero... Después nos juntamos Sin querer Mira, donde spawneamos ayer Nosotros en el otro... ¡Dari, qué mierda! ¿Qué pasa? Todo multijugador ¡Ay! Ahí pasó Hola, hola ¡Dari, qué mierda! ¿Conexión? ¿Qué tiene? Estoy... Es mi skin No, respeto ya ¿Estamos entrando? Sí, yo estoy entrando Bueno, voy a ser mi personaje Y ya Oye, me suicido ¿Y aparezco con ustedes? Sí, yo digo que sí, güey Sí, dale, dale Suicido ¿Dónde están? Yo apenas voy a aparecer Estoy haciendo mi pinche monillo Espérate que lo veas Espérate que lo veas, güey Es una persona de mente cerrada Si, no me digas Igual el juego se laguea en general, eh O sea, no creo... No sé si sea el server O simplemente el pinche juego ¿Pasaron el código acá? Sí Sí, es Pero no filtren eso, eh Porque... Muere, muere Ah, hay uno que dice IP Es eso O sea, tienes que irte a la pestaña de multijugador Donde se ven todos los... No es con código Es con IP Ah, ok O sea, ¿y cómo lo looteo a alguien que maté? ¿Cómo lo looteo a alguien que maté? ¿Qué? ¿Cómo configuraron? No ¿Cómo lo looteo? No, no ¿Cómo hago? Sueltan una bolsita, güey ¿Se olvidan de la comunidad? O sea, si no soltaron nada No hay nada que lootear Creo que no se... Ah, no, suicidaron Abajo, Juli En esa pestaña de multijugador abajo dice IP Solo pega la IP que está en el Discord Pero con la pantalla escondida Sí, no, no lo... ¿Ya entraron? Ya ¿Vamos a hacer la casita en el mismo lugar de antes? Espera, Mari, no te vayas, no te vayas Están spawneando donde se les hincha el juego No, no me voy, no me voy Aquí estoy No, no, no Agarra el teletransporta nomás Ya voy yo Sí, yo ya lo cogí Yo no Ya entro también Vamos A ver ¿Qué opinó tu papá del LOL? No, no, al final lo dejé para mañana a las 6 Pero ya lo están jugando Ese se puso a jugar Darius ¿Dónde spawnearon ustedes? En Colina del Viento ¿Verdad? Ah, acá está, acá está Sí, sí No, Meseta del Comienzo Eh, voy a Meseta del Comienzo Colina del... Ya falta frente Eh, pero estaba aquí hace un segundo Ah, Meseta del Comienzo Acá, acá Buenas ¿Es Colina del Viento o Meseta del Comienzo? Meseta del Comienzo Pero tiene 5 y 5 estrellas, está bien Sí, sí, está bien Eh, mira, Conte también es gordo Ya ves, yo no soy un... A ver si se esconde Me hice a mi URL Pero sin cuadritos Les dije Está bien Agregala, agregala Ah, no, pero te vamos a hacer... ¿Por qué se están riendo? Ven, ven Espérate a que entre ¿Por qué se ríen de Conte, bro? Porque me dice URL A ver, yo voy a... A ver, a ver Yo les voy a decir Soy una dama Literalmente las pibas haciendo personajes Y nos pones a ver a mí, güey Y luego los pibes haciendo un personaje Amigo, no me puedo hacer a mí mismo Porque se muere, de verdad Los pibes Es Colina del Viento, ¿verdad? Sí, sí Y las tetas de Darick, cabrón Literalmente se muere la skin, güey Mita la verga Bueno Las pibes Mira la diferencia, güey Buenas Buenas ¿Qué? Ahí está, Julie se miente abierta No le pareció raro Mi skin Sí, ella no nos juzga, Darick Sí Me cae mejor A ver, yo diría que De Conte no necesariamente se parece a Conte Están medio mal las proporciones, me parece Las proporciones Está raro el juego A la mierda O sea, mira Pero miren O sea, es como que se le sale mucho el abdomen, ¿no? Está como raro En la vida real estás más cabellón En la vida real pues se me sale el abdomen Se llama gordura No, no, no Pero yo sabía raro, güey ¿Cómo se te salieron las costillas? ¿Por qué no escogiste otra? Sí, ¿por qué esa cara, güey? A ver Porque era la más redonda Listo No, 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 no Todas las demás caras parecían que hacían Mewin Y Dale, como yo Dale, dale, ve la puta cara de tal Como yo No sé, Julie está así sin su maquillaje de Julie De esta sociedad No, no, el cuerpo, el cuerpo Ya pecaron, píquenle aquí si no le han pecado para desbloquear el TP, güey Dale, falta este... Ver, ver, ver ¿Quién va a entrar, Mictia, no? Sí Sí, sí, sí Sí, yo también voy entrando ¿A dónde es? En meseta del comienzo ¿Cómo estás nivel 2? ¿What the fuck? Colina del viento Agarré piedra del suelo Pero ¿hacemos un gremio o qué chingados? Yo ya estoy en un gremio ¿Quieren hacer un gremio ya de todos? ¿O quieren que nos dividamos en dos? Invítenme a un gremio No, no, todos uno Todos uno ¿Cómo? ¿Por eso? Todos uno, sí, yo estoy Ah, no, pero es que Dari pregunto Sí, pues abajo uno, ¿no? Pero están entonces ustedes Espera, quieta gente, te voy a invitar No tengo audio Sí, me entiendo Ah, ya vi, ya vi Ahí va, ahí va ¿Quién es el maestro del gremio? Dijo que había que designar a un maestro del gremio Wait, what? Ah, ¿qué cosa ha pasado? ¿Se me uní o no? ¿Tu solicitud ha sido rechazada? Se me buggeó No, es que tengo que cargarte yo Para, para ¿Quién es el líder del gremio, Dari? Quieto, quieto, quieto Pues debe ser Dari porque fue el que lo inició, creo A ver, estoy uniéndome otra vez Ahí está ¿Me uní? Listo ¿Tu solicitud ha sido rechazada? No, no, pasa que se me crashó el pallor, ¿qué mierda? Me acabo No mames Qué raro Acepté y se me crashó ¿Qué alemán lo hago? A mí me va a crashar, qué mierda Pero tú invitas ¿Te crashó por lo del gremio? Acepté y se me crashó, qué mierda ¿Qué haces de mi mesa? Voy a hacer otra porque No me gusta la mesa acá Hay que moverla No, por aquí no Acabo de construirla Recuerda, recuerda Voy a hacer una antorcha Ahí llegué, ahí llegué Invítenme, invítenme a su Es que es muy grande Pero es ponemos en vivo Ah, el gremio es de Mari Pero yo no puedo invitar a nadie No, pero tienen que darte a ti ellos Para unirse a tu gremio O sea, ellos tienen que dar tu pieza A ver, voy a hacerlo Pídanme entrar Y lo pienso Viene por favor Eh, si eres verde es porque ya somos del gremio Sí, sí, sí Hay falta solo a Uli ¿Por qué Counter no le veo el nombre? Ni nada Liza, no veo, no te veo a ti el nombre Para todos los demás Ahora todos tienen que se me caso porque yo soy la líder ¿Y por qué eres Admin? Soy Hola, ¿cómo te ves? No, no, no Mapa No me aparece tu nombre Mira, para mí Primero me copiaste el corte Y segundo Tener pelo marrón Eso significa que no sos prota Y se van a morir de la lágrima No fui yo No fui yo Fue cosa del chat Ok, eh ¿Dónde es? En colito de viento Les vamos a morir Porque tenemos el pelo corto Ah, ok Todavía no saben que las protas Tienen el pelo largo Y no corto Pero en los pitocontos se puede abusar pelo largo Pero en los pitocontos se puede abusar pelo largo ¿Verdad? Yo quería uno largo Tengo frío Ah, hace frío también aquí Acercanse a mí gente, estoy caliente Ah, sí, necesitamos esto Hice una rienda Pero nos vamos a dejar acá para todos Háganse unos Ustedes sí pueden ver el nombre de Counter Arriba de su personaje No, yo quería que sea de día Yo sí Adiós No, yo tampoco puedo ver el nombre de Counter ¿Ustedes sí? No, no Toda la gente Es como si fuera NPC Pero mira de la panza nomás Para que quieras saber su nombre Meseta de dónde Porque no lo encuentro Esa es la derecha Es como en medio abajo a la derecha No sé cómo explicarlo Ah, ya lo veo A ver, el delantero chau Ya murí Vale, baja, baja Estamos acá No sé si me da calor, eh Porque me estoy quemando O sea, me estoy matando la vida Yo también, yo también Me estoy muriendo Yo necesito piedra No tengo piedra ¿Pero si están calentando ustedes? O sea, yo porque la hago la mesa ¿Por qué se hiciera otra mesa? O sea, es necesario que nos hacemos caiga aquí en su casa ¿Me pidió el tutorial? No, no, no No se puede No, no, no Es mejor que hagamos uno solo No, no, no es que es mejor Es que no se puede, literal ¿Por qué? ¡Páseme dos piedras, por favor! Una, 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 una milla Dale a Mari A Mari, ponle F ¿Por qué? ¿Por qué? Invite... Sí, que se una a la mixta No, no, mixta también Literalmente... Somos igual Vicky y igualitas ¡No, no! Pero son diferentes peinados que el tuyo y el niño con el de Mari Dale ¡Ah, dime, dime, dime! Dropeame dos piedritas para una antorcha, por favor ¡Wow! ¿Hemos borrado? ¿Así que él lo mató? Pero es que no sé cómo dropear un poco Es que... Faltan peinados ¡Ay, no se considera! Sí, te voy a la mitad Con el control tropeas uno Mentiroso Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué necesito para esto? Madera y piedra Ahí te di la mitad Amigo, este pollo está muerto... Ahí se desaparece Espera A ver, mesa de trabajo, primitiva, nice Mami, no tengo madera, qué huevada Bueno, pues desbloqueo todo esto, la verdad Podríamos desbloquearnos cosas estratégicamente porque dicen que los puntos después de nivel 25 tan difíciles de conseguir Ah, ¿en serio? Bueno, igual ayer creo que llegamos máximo al nivel, Kett ¿Y eso? Ah, bueno, ustedes que se quedaron más que... Sí, pero nos desbloqueamos por esto al mismo tiempo Yo ahorita creo que es lo primerito porque... ¿Alisabe si va a entrar más hombres? ¡No! ¡Hala mierda! No soy suficiente para ti No, no, o sea, pregunto porque lo gos hubiera sido... ¿Eso cuenta? ¡Eso! ¡Eso cuenta! ¡No! ¡Eso cuenta! No, pero lo gos hubiera sido que haya un gremio de hombres y otro de mujeres Y nos sacábamos ¡Para mí tiene la razón, eh! ¿Qué? Para que vean cómo nos organizamos Yo, todo el gremio de hombres no va a progresar una mierda Y nos lo vamos a papear porque las bicis acá somos nosotras O sea, los hombres tenemos un... O sea, tenemos aprendizaje más rápido ¿Y? Aparte, literalmente son... ¿De qué habla su proceso de mineralización? Incluso termina... ...después del nuestro Mácarra Eh, eh, vamos a hacer un hombre contra mujeres en muchos juegos diferentes Por favor Sí, 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 sí Yo no me uno a eso Eventos, rival de mujeres No, para que se demuestre, así, que son buenas No, 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 no Sin toxicidad ¿De qué sirve competir si no compites contra todo el mundo? ¿Qué? Bueno, ahí tienes un punto A ver Huevones contra Tryhards No, Dios, no, eso sí va a costar Suentra, ¿por qué nunca has invitado a una mujer a tu serie de...? ¿Porque no son buenas? Es diferente Ni trinadora ¿Qué? ¿Qué? A ver De Tryhards versus lo que sea Nunca invitan mujeres porque dice que ninguna es buena en Minecraft Porque es machista O sea, nunca invitan mujeres al grupo de los Tryhards No, ni al otro O sea, ninguno de los dos Sí, pero no han hecho un VTuber, ¿no? No No, de Minecraft, de Tryhards Güey, Tryhards contra VTuber Sí, hice un VTuber contra... Sí, hice un VTuber contra normales Contra normales Contra normales Oh, Dios Contra normales Contra normales Contra normales Venga, ustedes hacen todo lo posible para que me punen, ¿verdad? Sí, sí Bueno, eso bien Yo no, yo no ¿Por qué siento que están recogiendo el material que estoy picando? Literalmente están haciendo... Estaba enfermo que te rompa los puños en la piedra Para que agarre el... Es Juli, Juli, no hagas eso, por Dios Porque eso sí Estamos alumbrando, Conte Sí, para que no te mueras Para que no te mueras Están paradas, miren, te podían dar un click, nomás Están paradas Lo bueno es que son las mejores aquí, ¿eh? Lo bueno es que son buenísimas Te estamos olvidando mal agradecido Si quieren lo hacemos, hacemos dos gremios y nos los popeamos Es que si las humillamos nos va a enojar ¿Sabes qué pasa? No, dale, dale, dale Los he hecho de... ¡Eh, broma, Dios mío! ¡Eh, broma, Dios mío! ¡Eh, broma, Dios mío! ¡Eh, broma, Dios mío! Hasta en eso pierde ¡¿En serio, pendejo?! ¡Dios! ¿Qué hace flechas? ¿Por qué hace flechas? Porque tengo arco, ya ¡Para! ¿Dice agarrar las flechas? ¿Para qué? Para cazar, para cazar Muchachos, ya, ya los expulsen Porque de mí hoy ya se pueden ir a la verga Malinterpretas todo lo que digo Vale, lista No, no, de verdad me, de verdad me expulsaron De verdad me voy De verdad me quiero Aquí no nos quieren, ¿eh? Aquí no nos quieren, ¿eh? Aquí roban ¿Qué están haciendo? Árguense la verga entonces Ah, no les puedo dar nada ¿Por qué se salen, güey? No, 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 no salieron ¡No, votaron! ¡No, no les expulsé yo! ¡No sacaron! ¡No es lo mismo! ¿De qué hablan? ¡No sacaron del gremio por ser hombre! Es que hablan dos al mismo tiempo No entiendo qué está pasando, güey, a la verga Dale, Conter, únete No, ya, no se va a unir, güey A ver Dale, 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 dale Me uno a tu gremio Me uno a tu gremio Y lo intento Al mío, vente Mika, ¿no nos quieres o qué? ¿O qué? Nos estaban dolando ¿Por qué te vas con Conter de una, güey? No, no, así los quiero Pero... Oye, ¿cómo te saliste del gremio? ¿Te puedes salir sola? ¿Me sacaron? No, yo no sé cómo te salen Me volvieron a sacar a mi familia Hola, buenos días Buenas, buenas No, ¿de qué hablas? Ahí estás, verde No me preocupes Nosotros... ¿De cuánto se puede el gremio? Como peruano, vamos a cargar esto Ven, Dari No, yo te lo voy a ver ¿Vamos a hacer todo el mismo gremio o no? Sí, sí, hagamos todo el mismo gremio Gente, me están robando mis flechas Imagínate lo rápido que vamos a farmear todo, güey A mí? Dale, dale Toma, Dari, no te preocupes No tiene ni arco ustedes ¿Para qué...? Pero no se falta el arco tampoco Diego, me hacen unos 14... No, ¿qué pasó? ¿Quién es? Para, te voy a caerte yo Te voy a caerte sin culpa, espérate Ah, no, pero ya tengo... Toma, ahí está Gracias, gracias Eh, pero ya la hice Para, para, a mí no me da nada porque se me crashea Se me dio el logro ¿Por qué mierda? Tecnología Ahí, acepta, acepta, acepta Bueno, supongo que te lo agarres Qué mamada, güey Según yo ya estoy en el gremio, ¿no? Sí, adiós Ah, ahí está, ahí está Oye, me invitan a... no sé a quién unirme ahora Presiona, presiona Conter, conter Qué puto caos Que pariste sola, que pariste sola Agrega, sí, sí, agrega todos menos a Mari Nooo Ya me sale su nombre, ya lo puedo ver por fin Técnicamente podemos matarte, ¿o no? No, creo que a uno hay pvp ¿Por qué no se puede? A uno, a uno Que no hay pvp, pendejo ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo tan triste, mi tío? Porque no tenemos pvp Todavía no lo han activado No, es que... Es que pensé que había pvp en este server No, no, yo les dije que no había pvp en este server Fue todo de faul, ¿eh? Como... como lo hice Pero no se puede, no se puede poner pvp todavía O sea, no se puede, literal Como así Está desactivado Cuando salga bien el juego, lo van a activar Sí Ahorita es como que quisieron enfocarse en bebé, supongo Bueno, pues... Lo básico sería conseguir madera y piedra, ¿no? Como en todos los juegos, ¿no? A ver... O no A ver, te explico lo básico, Conter Cuando le das a TAP, le das a tecnología Pues funciona tu nivel, desbloquear diferentes cosas Recomiendo que desbloquees la esfera PAL y la caja PAL La esfera es la pokebola de toda la vida, pero versión PAL Y con la mesa de trabajo ya puedes empezar a capturar pokemons Digo, PALS De hecho Palmons Ok, ok Listo Entonces... Y si recomendamos que cada quien tenga su mesa de trabajo para que sea más fácil, ¿no? Sí, porque después roban Puedes poner un chingo de meses de trabajo, eso no importa Lo que sí es solo por zona son las cajas PAL Las cajas PAL son como las cajas del Pokémon que solo estaban cuando ibas al lugar de medicina Y es como lo que yo te dije, ¿te acuerdas del Lego Fortnite donde el centro pones como una estatua y a partir de ahí se construye alrededor? Pues eso, solo se puede poner una caja PAL por... no sé si por gremio, pero sí por persona Ah... ¿Dónde vamos a vivir, gente? Elijan el lugar ¿Podría ser donde pusimos la caja PAL, no? ¿Una caja PAL, no? ¿Acá mismo? Sí, sí, acá Acá, acá Acá, acá Va, 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 va Pero póngalo bien centrado para que no agarre montaña Porque ayer el espacio se lo comió la montaña Eh... a ver Ah, es cierto Oye, esto está bonito Esta zona está bonita ¿Dónde está Vicky? Más por acá Sí, aquí hicimos nuestra caja Ah, esta ley, también Esa es la casa Oh... ¿Qué puso la culera, güey? Esa es la zona de siempre, ¿no? La de... Sí, Vicky O sea, es que el mapa es así Tipo, tu primer mapa ha sido así, siempre hay que ir ahí Ah, contra También con escape a la derecha Eh, hay una cosa que dice Mejora de parámetros y puedes mejorar las habilidades de tu personaje Ah, tú no me odias Puedes hacer velocidad de trabajo y carga al inicio Porque así trabajas más rápido Y aparte puedes cargar más cosas Mmm, aquí está Ok, ok ¿Cómo era? Eh... velocidad de trabajo y qué más? Ve, carga, sobre todo carga Súbete la carga para que puedas llevar más cosas en tu inventario No, no, no Súbanse energía, güey La estamina está cabrón, no mames Ah, sí La estamina vales riatota Pero... Puedes llevar más cosas Yo lo que más me subí ayer fue energía y lo de peso Pero... Como en el arc Pero principalmente energía Para aguantar escalar, correr, pelar No creo que carga es más importante porque si no te quedas muy varado Especialmente cuando vayas a explorar Ah, pero eso es después O sea, al inicio como tienes que recurrir, buscar materiales y así Lo mejor es tener carga sobre todo Y ver si el trabajo porque ocupas construir Ya después, como dice Vicky, es una buena opción ponerse la energía Sí, como en arc, que al principio priorizas el peso Sí Y energía también un poquito, pero ya después full ofensivas Creo que también te sirve para el futuro el peso Créeme que lo vas a necesitar un huevo Ya se puede hacer esto Ay, no creo simétrico Bueno, no simétrico Pero... ¿Por qué se pone...? Panabam, panabam... Mira, nuestra casa va a ser una pija ¡Ah! ¿Cómo? Es que se puso mal Bueno, ya, lo voy a arreglar Se puso mal Literalmente Vicky, ayer construyó la casa también Igual estaba gota la casa de ayer Sí, es cierto Ah, con B construyes Sí, está bonita Con vista como... a la cascada Eh... bueno, hice como los cimientos para... Ahora sí poner todo adentro de la casa y que no esté todo afuera, ¿no? ¿O quieren la caja pala afuera? ¡Buevos! Ah, eh... Es que no sé Ah, ok Pero afuera es más fácil para los pokémons, ¿no? Para guardar las cosas Pues sí, puede ser... Ok, la caja la pongo afuera Pero todo lo demás va a estar adentro, ¿va? Oigan, alguien necesita madera Conseguí mucha y ahora no puedo caminar Sí, yo... Estoy construyendo la casa Puedes soltarla, puedes soltarla Sí, sí, dale ¡Ah, ay! ¡Voy, Maristra! ¡Quédate ahí, quédate ahí! Espero que no se desperdicie la madera A ver, si quieres... suelta una... Mira, aquí está Una madera... Ah, bueno A ver si no me quedo toda pesada yo ahora Ah, no Subirme Excel Estamina No, mira, ¿sabes qué? Cogela toda Miren, a mí me dijeron que la mejor para subirse es vida, estamina y peso ¡Hola, amistad! Ay, no, no puedo caminar ¡Hola! ¡Nuvia! ¿Qué suena? ¡Hola, novia! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Oye, ¿cómo me uno al servidor? ¿Cómo que pueda? No, es la primera vez que lo abro Hola IP Puedo clavizar el pokémone si quiero entrar Ahí, ahí, ahí Sí, está bien Diver Te pusieron sonido de puerta, ¿no? Diver Oye, pues ¿cómo? Entro a modo multijugador y ¿qué más? Sí, abajo No vayas a filtrar la IP Pero ahí en el Discord está la IP, güey Órale Pero bien, bien abajo, ahí te dices, este, para poner la IP De hecho te aparece una, nomás, cámbiala y ya ¡No, ven! En modo multijugador Pero sin código, sin código Abajo, a la derecha te aparece, este, como, una IP Cambia esa IP por la que está en el Discord, la copias y la pegas y ya con eso No, güey ¿Me va a pedir crear mi personaje o me lo tengo que crear a mí? Sí, te va a pedir crearlo cuando, una vez, como que entres al server Ah, me falta la fibra Oigan, eh, cuando solté a mi Pokémon se fue corriendo, ¿por qué? Pero ya lo he visto, o sea, lo capturaste y luego lo soltaste Es tuyo, o sea, pícale otra vez No, le pegué de más Qué troll ¿Y qué hace? Es un inútil Sácalo y depende de qué nivel sea Salió, salió como el dueño, güey Ay, yo no he pegado, pobrecito Pero no lo puedo montar No, pero que si es nivel mayor el tuyo, no te hace caso No, no te puedo No lo puedes montar hasta que desbloquees Hasta que crackle Es tuya O bueno, depende de qué tipo de Pokémon sea Mira, se llama Pokémon Quiero mostrar un boy hoy, literal Y este es mi hijo Ah, ya me acordé No puede ser, corran de mí ¿Qué pones? Pinche pichetos Díjalo A ver, ¿dónde está Vicky? Ah, aquí está, aquí Te va dejando madera, toma Gracias, gracias, gracias Aquí Ah, quedó chueca también esa Ah, no Quiero a ese Dale, cógelo Lo quiero a todos Me va a matar, ¿verdad? No, 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 cógelo, cógelo, es año ofensivo No, pero no le hagas caso a Mari, no le hagas caso a Mari Ajá, ajá Sé que se caga de risa Ahí Ay, Dios mío, toda la madera Vete la voy Una medicativa de los mejores iniciales En este juego El zorro, el zorro lanzallamas Es el mejor, güey Pega como pinche papá borracho Esa cosa No mames Sí, bueno, sí Está God Infancia God Mira, a mí gente me dijo Agarra mucho del mismo Le estoy haciendo caso Ah A mí me gusta agarrar uno de cada uno Pero no sé si eso es lo mejor Pues supongo que depende porque A ver Para los que no sabían Cada Pokémon Darik, Darik, Darik Ayúdame Ayúdame, porfa ¿Cuántas? Puede hacer diferentes tareas Quiero capturar ese pingüillo A la verga En la espalda Dale, en la espalda Eso Revivame, revivame ¿Qué haces? Está como un animal muerto ¿Quieres más madera? Eh Pues sí, o sea Nice Subió algo ahí Es que estoy consiguiendo mucho Es que estoy consiguiendo mucho Oye, te cambio ese pingüino por Ahí está Tengo una oveja Tengo un zorro Tengo... No sé cómo cambiar Hacemos la casa de tres pichos Eh, dale a escape Le das a Pals en grupo Y en donde esté Le pones a tirar A ver Wow ¿Qué quieres? Te doy el zorro Te doy una oveja Tengo también ¿Cabe una escalera aquí? Después te pido algo Para buscar a quien, ¿no? Ok, está bien Si le da que guardar el palo, ¿verdad? Está bien A ver ¿Qué? Ah, que voy a ir corriendo con el bate Y los Pokémon se escapan Escape Pals en grupo Y al que esté Le das a R Mantén presionado de R Ah, vale, vale, vale Ah, ahí va Ahí está, ahí está Listo, se llama Pengulet Nice Gracias Ese es un boss A la madre Pengulet Algo así O sea, igual le spawnean Si no Tres pisos ¿Hay más madera por aquí? Si no lo haces rápido Hay una alpaca Pero es generalmente por esta zona igual, ¿eh? Vamos Y luego No mames ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, eh? No mames, bugey Se quedó sin estamina, mi puto personaje ¡Mimo! ¡La bugeamos, el lag! Hay muchos bugs en este juego Ay, no puede ser Cosas de Argentina Ya me morí ¡Casa esta pendejada! Pero me largué con toda la estamina, güey Ah, sí El juego de mierda Si no, sale y vuelve a entrar y a lo mejor se soluciona Es como que se bugeó cuando quería saltar del agua a la tierra y... No, si hubieras visto todas las aventuras de ayer, güey, por la estamina Terrible Me metí al agua sin estamina y... Sí, sí, es que es lo que me acaba de pasar Pero me pude salir, no sé ni cómo, güey, gracias a Mari No sé cómo lo hizo, pero me salvó ¿Tienes más madera, Mari? No, de la nada Estaba ahí atrapada Y... Salió sin que hiciera nada ¿Es tan difícil? Marigoti Ah, mira, sí, aquí hay madera Puede ser que estén difícil La gente extraen Porque si lo pusieron a difícil, cada vez que muramos vamos a perder los PALs ¿Qué? ¿E Mutiasamente? No, no es tan difícil No es tan difícil Sí, pusieron que perdamos los PALs Pregunte la counter, ¿qué él la creó? La counter acabó de morir y acabó de perder los PALs ¿Es porque no tenemos caja PAL todavía? Darie, ¿quieres que te ayude con ese? No, pero es caso que me haga smoother Dale, dale, yo te ayudo Cualquier es ¿La alpaca o...? El de atrás, el de atrás, el de atrás. Pero hagan la caja paz. A mi personaje le tengo que picar a una isla en especial. Vete a una que se llama Meseta del Comienzo o algo así. Tú, tú, tú. Vete, vete, vete. A la derecha, más o menos. Vete, vete, nos van a matar, vete. ¿Ese quieres el alpaca? No, yo no quiero nada. Son nivel 10, los dos, nos van a matar, corre, corre. Ya la encontré. Aparece ahí y solo sigues el caminito hacia abajo. Mira a mi personaje. Yo sí quiero agarrarlo, men. Oye, ¿dónde estás? Ok. Yo soy lo mismo, pero estoy embarazado. ¿Hermana? Yo soy lo mismo, pero estoy embarazado. Va a ser tía. ¿Pueden hacer la caja PAL para ver si perdemos los PALs? No. Ahorita. Los genios pensan igual. El problema es que si perdemos los PALs, cuando morimos, para mí es megatrol. Sí, la verdad es que sí. No, pero según yo no debería pasar eso. Según no debería pasar eso. No, sí, sí pasa. O sea, cuando cada vez que mueres, se pierde. Pero no es tan difícil. O sea, me acuerdo que yo estaba cuando estaban configurando el server y Doc dijo que lo dejó normal, entonces no debería pasar eso. Bueno, no sé si se puede cambiar la configuración. Creo que no. Sí, sí. A la verdad. Sí, pero tiene que ser muy alto para que te dañes. Tienes que estar suicida. Yo solo les digo que me morí y perdí los PALs, así que fíjense. ¿Ahorita? Sí, acabo de morir y acabo de perder los PALs. ¿Cuántos tenía? ¿Cuántos tenía? Cuatro. Asimétricos. Sí. Sí. No tenemos estructuras de madera ahorita, güey. ¿Quién es el arquitecto? Adivina, mamá. Adivina. Hola. Hola. ¿Por qué? ¿Por qué estás igual que Darick? ¿Por qué tienes barba? Sí, yo me lo metí antigamente y dije, güey, me va a poner el pelo celeste que traigo. No, pero no por el pelo, sino por la cara de bro. ¿Por qué todos son? O sea, Mika y yo somos iguales. Mari y Juli son iguales. Eso. Solo cambia el color de pelo. Y tú eres igual a Darick. Pero Darick está más chichona. Es que vi la cara de Gigachat y no pude, güey. Ajá, sí. Es el Mewing. Pero no lo vayas a matar, no lo vayas a matar. Sí, te hace pinche Pokémon. Ok, voy a poner la caja PAL donde estaba ayer. No, 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 no. Oye, es la primera vez que juego esto. Casi todos es su primera vez. Sí. Nice. ¿Voy a hacer esta wea? De nada, de nada, de nada. Thank you, Conter. Gracias. No importa. Pero qué cagado. Vale. Ok, ya tenemos caja PAL. En teoría ya no deberían perder los Pokémon. Oye, dos, en la configuración del server está que perdamos los PAL cuando morimos. Está por defecto. Tú me dijiste por defecto y así que... Sí, pero es algo que... No, se murió. ¡Qué bonita quién él! Se puede cambiar. Qué bonito está esta parte del mapa, eh. Ay, amigos. Tienen que ponerle cama a su PAL, eh. No, no lo dejen sin cama. Sí, yo primero tiene el server y después me compro el juego. Oye, qué malo con este Pokémon. Es que no tiene cama. Está acostadito, pero no, no tiene cama. Ay, no, sí está fallo. Está muerto ese PAL. No tiene vida. No tiene vida. Tienen que hacerle una camita para que pueda dormir y recuperarse. Y no, no. Me dicen que tienes que ir a donde moriste para recuperarlo. Ah, se recupera como los objetos. Ah, con las pokebolas. Sí, puede ser. Vamos a agarrar materiales. Ah, vale. Golpea, golpea. Mira, acá hay árbol. Esa y con eso ya te armas un hacha ahí. Golpea piedras. Sí, sí, sí. No, para, para ahí no pongas. No, para ahí no pongas nada. Seguiste poniendo la cama de los palos. Pero ahí hay una dentro. Ah, ok, ok, ok. Espera. La voy a colocar por acá. Vamos a hacernos un garrote, güey. Literalmente como ayer. Ay, amigo. Culo perdido. Ay, qué Pokémon. Pam. 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 Jejejeje. Está bien tonto, mírenlo. Oigan, si se muere mi pal, se muere para siempre. No, no, no. Recupera. A ver, amigos. En la casa, en la parte de atrás de la casa, ya está la caja pal. Si le pican esa caja, pueden pasar su Pokémon ahí para que se recupere si está muerto. Ok. A mí está muerto, así que lo dejé ahí un rato. Y también lo pueden sacar a la base para que se pongan de esclavos y empiecen con su destino de trabajar para nosotros. Vale, también ya lo saqué. Sin pagar alguna. Bueno, ¿qué hace tan malo? Porque hay una mesa ahí, a la verdad. Ok. Ahora, construyo. Supongo que ya tenemos una mesa primitiva de trabajo. Sí, adentro de la casa, en el primer piso. La casa. ¿Ya tenemos cofres? Para ir colocando como cosas básicas, piedras y... No, cofre, cofre todavía no hago. Ahorita, ahorita hago un cofre. ¡Que tiene la casa! ¡Viene! ¿Por qué está tan asimente? A ver... ¡Ah, hay una melpaca! Sí, la melpaca se puede montar. Pero tienes que craftearle su montura. Ay, me tengo que unir al gremio para usar la mesita. Ah, ¿tienes el gremio de counter? Ponle, acércate a... Ah, no, a counter. No, no, es a counter. ¿Es de counter? Sí. Ok, voy a hacer cofres. Tienes que pedírmelo tú. Los cofres van estiados, ¿no? Porque hay dos. Ven, ven, ven. Casi muero. Ok, listo. ¿La melpaca quizás? Aquí en cofre. Ah, estas son donde dice melpaca. También las ventanas, ¿no? Las ventanas están bien. Estoy atrás de ti. ¿Qué tienes? Hello. Ok, ya estamos haciendo cofres adentro de la casa. Hay otra que se burla de mi físico, Dios mío. Eres como un BTS mal hecho. ¡Oh! ¡Mal hecho! ¿Vas a hacer cofres adentro de la casa? Esto por estar gordito está mal hecho. Nah. Funela. Pido funela. Y eso que me dice a mi URL. Yo no lo dije. ¡Jaja! A la verga. Se huyó, se huyó el BTS. Eh, ya subimos. Ok, ya pueden poner otro Pokémon a trabajar y ponerle camas. Siempre que metan a un Pokémon a trabajar y ponganle camas. Todo lo que no encontré ayer. Va. Ah, sí. Todos ocupan camas y no se enojan y no laburan, no echan vea. Ahí va. También ocupan, pues, comer. Porque, pues, imagínate, laburar sin dormir ni comer. Esta casa es suficiente para todos. Yo veo la que está muy pequeña, eh. Tiene tres pisos. O sea, luego la podemos hacer más grande, no pasa nada. Es muy fácil de editar. A ver. Pero para la madera que sacamos... Con esto... Con esto salió. Los palos están debados. Ay, ¿qué le pasa a este? Se murió. Ay, no tiene camas tan poco, pero lejos. Háganle su cama. Le hice dos. Hay dos camas ahí. Ah, entonces está solo imbécil. ¿Qué le pasa? No sé. Acaba de desaparecer el verde. Acaba de desaparecer el verde. ¿Por qué es que tengo medicina, wey? ¡Oh! ¡Jabalí! ¡Azul que está alrededor de la casa! Es como... Me vio. Ah, es como el área. Típico. Sí, la de la base. Como todos lo podemos construir. ¿Cómo construyo mi casita? ¡Ah! Ah, sí. Pero va subiendo. Va aumentando según yo. ¿Cómo construyes tu casa? No mames. Es que quiero tener mi casita. Pero esta es su fracaso. Ah, las ventanas se quedaron del culo. Acabo de darme cuenta. Pero mira, nada que no se puede arreglar. No se puede arreglar. ¿Me ayudas? Hijo de puta. Aquí no se puede ser feliz. ¿Qué haces? ¿Qué pedo? Porque mi... ¡Nada! Te ayudó. Tenés que ayudó. Del Genshin Impact esta madre. Arte abstracto, wey. Si te pones a pensar. Es arte abstracto. Un jabalí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ayuda, pues. No, ese no ayuda. Seguí poniéndome... Sí, si ayuda. Mira. Ah, la verga, la verdad. Sí, la verga. Y más tenencia. Oye. Aparte de que te ayudo. Hablas mal de mi Pokémon. Ah, la verga. Tengo un montón. Ah, la verga. Yo estaba sacando flecha para matar a ese. No sabía que era tuyo. Me voy. ¿Ese qué hace? ¿Ese qué hace? ¿Ese qué hace? ¿Quieres matar a mi Pokémon? Adiós, perros. A ver. Ayuda, pues. Y la lanza también. ¡Chambea! ¿El escudo cómo funciona? Siempre dice que lo tenga, pero... Quedó un poco frentón a la casa. Listo. Sí, de hecho, sí. Es como la frente que le salió por ahí. Hogar, dulce hogar. Oye, ¿cómo captura un Pokémon? Eh, tienes... No, 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 no. Si lo matas ya por ahí. Amárralo con guardas. Tienes que craftearte una esfera para clasificar primero. ¿Y eso es eso en la mesita básica o en otra? Mira, lo que tienes que hacer es como Ark. ¿Has jugado Ark? ¿O no? No, nunca. Ah, bueno. Si das Escape, te salen varias pestañas arriba. Te vas a donde dice Tecnología. Abajo a la izquierda vas a ver cuántos puntos de tecnología tienes. Y con esos puntos puedes ir desbloqueando todo lo que está ahí de recetas. Voy a seguir... Tienes que... Voy a seguir el tutorial que está acá arriba, gente. Eh, Escape. Guía de supervivencia. ¿Dónde? Ah, acá está. Vale. Dice, abre el inventario y usa la comida para saciar tu apetito. Ok. Vamos a comer acá uno. Ok. Siguiente. Cuando subas de nivel, abre el inventario con tap para mejorar los parámetros de tu personaje. Acá, ahora no puedo hacerlo porque ya lo hice. Captura cinco Lambals. Que son cinco huevadas que están por ahí. Si no me equivoco son las ovejitas. Si no me equivoco. Voy a meter igual ahora un poco. Tan inteligente, papi. Que son los Lamb... Lamb... Lambals. Las Lambals son unos huevones que... Que dan lana, creo yo. Pero el rosado ese no es, por ejemplo. Es una bola blanca que está por ahí. Creo. Gente, si ven ovejas por ahí, me dicen que me están pidiendo que atrape cinco de esas huevas. Yo también estoy buscando pinches ovejas. Mmm... ¿Pero qué es lo que buscas? La oveja... Los Lambals. Sí, es uno que se llama Lambal. Hay una misión de atrapar cinco. Ah, sí. Te pide matar 20 Lambals. ¿Matar? A la verga. Es lo que pasa es que en esta zona... En esta zona solo hay cremys que son como... También te dan lana, pero te dan más... No, no, no. Si hay de las otras, eh. Si hay de las otras como más arribita. Solo creo que las mataron a todas. Porque ya no hay. Ahorita está uneando, ahorita está uneando. Va. Bueno. Pero voy a matar a los cremys ahorita. Vamos. Gente, ven que para W hay una torre gigante. ¿Han ido para allá? Fuimos ayer, Mario. ¿Y qué hay? Donde está el boss como contra el que pelea. No sé. Es como un jefe. O sea, es como la misión final del tuto. Sí, es como el primer gym. O sea, como en Pokémon que son los gimnasios en cada pueblo. Es algo así. Pero ese sería como el gimnasio de todo el mapa, porque... No, de este bioma, según yo, ¿no? O bueno, no sé si haya más. No sé qué tan grande es el mapa en realidad, pero... Se ve que está... Sí está grande. Pero... Cuando terminas el tutorial... Cuando terminas el tutorial te ponen a pelear contra esa torre. O sea, creo que es lo único que hay por ahora. Ah, bueno. Puede ser entonces. ¿Qué onda? Toma, 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 toma. ¡Uy, mira! Estos no son, ¿no? Hay un... Te voy a dar... No, esos no son. Te voy a dar esto. ¿Ah, sí? Para ti. ¿Cuál? Poco, 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 poco. Ok, ok, ok. Toma, te lo doy. Es que ya capturé a otro. Entonces... Ahí está. ¿Pero por qué me lo devuelas? Es que te iba, no, no, te iba a dar otro Imagina que ese es otro Y ya Lo nuevo Uy, el gato ese es buenísimo ¿Tienes, tienes esferas? ¿El gato? ¿El gato es uno de los rosados? Este gato es buenísimo porque te ayuda a chambear Craftea por ti, te hace de todo Es que es buenísimo Oigan, capturó un zorrito de fuego Este, este, cativa Con ese, pepea Pero faltaba, tenías que subir varios niveles Para poder usarlo de lanzallamas Pero ya, ya tienes al, güey, está roto Hace un chingo de daño, güey Ah, mira, ya dijeron que si hay varios gimnasios ya Que hay varias torres alrededor del mapa Ah, vale, vale, vale Pensé que no habían tantas Tipo, esa es otra, creo, ¿no? No la del tutorial, la que se ve hacia West Oigan, ¿se puede usar una... Una computadora de esas, ¿vale? Ok, ya hice una esfera, men Para todos ¿Captura un... ¿Captura? ¿Captura ahora? Eh, esas cosas... Ajá, eh, cada quien tiene su propio inventario Por el gremio Sí, hace cuenta, sí Los que aparecen como en la parte de arriba Son los tuyos Esos solo los ves tú Pero los que aparecen en la base Los pueden ver todos Ok, ok Oye, ahora que hice una pokebola rara ¿Haste un garrote, güey? ¿Te agarras la pupa? ¿Alguien tiene lana? Lo dejas a uno de vida Y aventas la pokebola ¿Lana? ¿Con un garrote me lo agarro? Sí, lana Ajá ¿Le tiro la bola? Con Q, con Q Con Q Dios mío, qué violento Ok, vale Me faltó uno de lana Gente, me encontré una mazmorra Hay que ir después Voy a marcarlo en el mapa A ver ¿Dónde están las ovejas? Hola, ¿qué onda? Vale Ahí le marqué la mazmorra Hay mucha madera para la caja Voy a guardar esto, espérate Si le das a la M Y le das a la E Puedes crear un marcador Y así marcas las dungeons O cosas que encuentres por el mapa Como cuevas Sí, sí, ahí lo marqué creo Nada bien Mira, me cansó bien rápido Uy, los infans Uy, encontré otro tipo de pokebola What a fuck Ah, es para nivel más alto Ah, es que hay una Y hay una Al final supieron para qué sirve el oro Tengo un 400 de esa hueva Debe haber algún lugar donde la debas vender A algún comerciante Porque según la descripción Se puede hacer Pero no tengo ni idea Oigan, pero estoy viendo aquí En una caja PAL Que Bueno, los PAL de otras personas Bueno, hay un zorrito Ah, sí, sí, yo dejé dos Para que chambeen Es para la aldea Claro, los que aparecen ahí Son los que están chambeando Son los esclavos Pero hace cuenta que ahorita Que nuestra base es nivel 2 Solo podemos poner a 2 en la base Y los quitaron ¿Por qué los quitaron? No hay nadie chambeando Alguien se los robó A ver Se los robó Se los robó Se los robó, güey ¿Quién te robó? Yo puse a mis dos No, 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 güey A ver, escúchame otra vez Mira Lo que está abajo Lo que dice PAL En la base Son los que están trabajando Esos los podemos ver todos Vicky, lo asesiné Ah, no mames No mames Esos no los cambies Eso no le muevas, no más Los mató ¿Dónde los pusiste? Espera ¿Pero qué hiciste con los míos? Ahí está, mira Perra, pero no hagas eso, güey A ver Estos están muertos Ok, voy a dejar a los míos Y los que están en la caja Los va a dejar a ir Porque están muertos Detrás de que los asesinaron Mira cómo duermen Bien muertos Claro, Nubia Tienes que tener cuidado Con tu fuerza Porque si los matas Pues ya, valió verga Oye O sea, pero no estaba muerto O sea, solamente tenía Como loquizitos así No, pendeja No te hagas, güey O sea Ya tiene barra de vida Ya está muerto Solo le tengo que dar Un madrazo Hasta que esté con poca vida Ajá O sea, bájale como Más de la mitad de la vida Pero No tantos para matarlo ¿Sabes? ¿Pero no se desmayó? No, madre O la verga Estoy sin medio Efe Por esos papus No No, ayer creamos un dragón Y lo maté por accidente Ay, tengo hambre, también Oye ¿Cómo hago comida? ¿Con vallas? ¿Puedes cocinarlo? En la casa hay una fogata No No Ajá No Las vallas es comida Y toda la carne Si matas algunos pokémes ¿Tienes? 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 Atrápalo, atrápalo ¿Tienes para atrápalo? Sí, pero está muy lejos Dale, dale, dale Tiene uno de bien Que lo maten Bueno, bueno Ya sé mi cabalí Minarro No, creo que me lo atrapó No, mames ¡Corre, corre! Atrápalo, atrápalo, atrápalo Ah, voy a hacer la madre Solamente me estaba protegiendo Pero él es bueno Ah, es tuyo Para que traguen Verga Me voy de acá Pero él solo quiere ser el mismo Mira, ya agarraron a ese A la lifmon Ah, sí Lo traje Pero entonces ¿Qué pasa? No, nada, nada Eso hay que seguir subiendo de nivel La pinche base entonces Porque solo podemos poner a dos Ahorita Mejor a la base Construir cama Ok, voy a hacer una cama Para desbloquear esto Ah, necesito fibra Puta madre Ah, voy a talar un árbol ¿Alguien tiene fibra? A la mano No, pero voy a talar un árbol Ok, ok, ok Eh, yo tengo harta fibra Pero estoy un poquito lejos Ah, mira Ya encontré un TP Dame un momento Ya me tepeo Va Va, para poder Es que tengo que avanzar Subir de nivel la caja Pero bien cabrón Para que podamos tener Como siete esclavos Porque ahorita solo tenemos dos ¿Y cómo vamos a agarrar con el tema De los cofres y cositas y así? Eh, adentro estamos haciendo cofres Comunismo No hay dos ahorita Sí, mira O sea, no siento que haya nada Hasta ahora que sea De que esto no me lo robe Creo que Yo tengo ochocientas monedas No sé para qué sirven Ah, no, el dinero yo siempre lo tengo Lo tengo en mi inventario O sea, si no lo suelto Ajá Hay cierta tasa de ellos ¿De dónde sacaste ochocientas monedas? Sí, por dos No sé Ni ella sabe No, la cara esculi No, desde cofres Yo no he conseguido ninguno Ah, de los cofres, claro Regresé, perros También maté unos bichos Y cosas así Creo que voy a hacer la estatua de poder Miren, traje un par de huevos para incubar Traje un fluido de pal No sé para qué sirven Ay, qué verga Para que fluido de pal Eh, Mari Tengo que talar más Eh, las camas ¿Dónde van las camas? Eh, pues arriba, ¿no? Hice tres pisos para que El último, el último piso Sí Si quedan en el último piso Buenas Buenas Ya vine ¿Dónde estás, Vicky? Ah, ¿los pal no pueden entrar a la casa? O sea, si tengo una mesa de trabajo Estoy afuera de la casa Ah, ¿cuánto necesitas? Eh, necesito Ahorita te ayudo Nesh, espera Ah, me pico de la nariz Me obligaron ¿Qué pasó ahora, gente? Vale Acá tengo 38 Tómala Uh, nice Gracias Ok, ya tenemos Necesito poner a un gusano ¿Dónde quedó mi Pokémon? Creo que alguien lo movió, güey, puta madre No Ah, no, sí que está Oigan, eh, las pal de paja Solo son para los que trabajan, ¿no? ¿Cómo? Mira, mira, mira cómo trabaja este gusano Ah, guay, mira, mira, están trabajando todos Hay que agarrar pingüinos Es que cada uno, o sea, dependiendo del tipo de pal que es Puede hacer diferentes trabajos Pero, ¿por qué hay tantos y solo me podían poner dos? Porque, o sea, tenemos a dos oficialmente que van a estar aquí siempre Y los demás lo sacamos nosotros de nuestra bola Ah, ahí puede sacar uno Saqué un pingüino La cosa es que tú solo puedes sacar uno a la vez Tipo, yo ahorita saqué el gusano Y eso es lo único que puedo sacar Si saco a otro se va a guardar el gusano Ay, qué bonito Ok, entonces yo le voy a sacar Mejore la base ¿En qué ayuda el fantasma este de mierda? Tienes que ir viendo ahí Es un puño de acá Cama pal de paja Ah, otra cama de pal Le va a ayudar a Darika Bueno, que este siga haciendo su trabajo Haz lo que quieras, amigo Chambé, pingüino, chambé Si son grandes, no entran Mejóralo otra vez, mejorralo otra vez Vale, ahora nos pide Soltar pal de trabajo en base Ah, hay que soltar dos más Ah, yo tengo un huevo Ahorita voy para allá Ah, está en mueldo Uno más, ahí me corte uno más Yo tengo uno que mina O sea que es para la cantera Ah, hay que hacer otra cama Yo puse una rosita Y el rosita creo que está Como por ahí Yo hago la estatua Ya la desbloqueé Oye, ¿cómo curo a mi Pokémon? Ya yo hago la mesa de elaboración ¿Te lo verguearon? No creo que se fugueó Creo que lo tiene O sea, lo guardo Lo metiste en la caja, ¿no? En la caja pal Y ahí se va a ir curando Ay, no tengo hacha Qué pendejo, brale Ahí Alguien me presta madera A ver La naturaleza te presta madera No, pero es que Si me tiro de un precipicio Pero caigo en el agua No me hago daño Como en el Minecraft Qué buena pregunta Creo que he probado Qué pasó, qué pasó Shiny, Shiny, Shiny Es mío Escucho un Shiny ¿Dónde? Lo escucho, lo escucho Pero no lo veo Ya lo vi primero Sáquense ¿Cómo se escucha un Shiny? Brilla como si fuera un cofre de Fortnite Como si fuera abriendo ¡Ah, ya lo vi! Gigante Me voy a verguear Que se acerque a mi Shiny Ya llego Ya llego yo también Yo también me lo quiero robar No tengo No tengo Este mal Ah, la mierda Qué agresiva Se pone con este joyito Es mío Es mío Voy a esperar a que la mate Espérate Voy a esperar a que la mate Tiene un montón de vida Vamos, vamos ¿Cómo me maté? Vamos, vamos Me electrocutaste Corre, lejos Me electrocutaste, pide Ay, no hay madera En serio, güey Alguien me electrocutaste Me morí Está sacando madera Yo tampoco tengo Me mató un elefantito Roblox Ah, mames, muy bien Ese elefantito Estaba peleando con un pinche Yo no quiero eso Yo no quiero eso Vamos, Juli Tú puedes Amigo, voy por mi Pokémon Shiny Este Me voy a matar No, dale, Juli Pelea Pelea por tu Shiny Ay, no tengo Acha Y no veo puta madera en el suelo Si le pongo una roca No, me dan madera Eso o no Peleense más allá Por favor, estoy tranquilo Acá yo Esto sirve de algo Ojalá y despaune Para que no le pueda agarrar Nadie, por tontos Espera, voy por mi Pokémon fuerte Ya regresé y me lo voy Porque no hay nadie Que las guarde todavía Creo que si me muero Pierdo todo Ah, no te va a dejar de perseguir No, no te alejes mucho Ah, bueno Puedes regresar a donde te moriste En el mapa te va a aparecer No, vas a estar bien Ok Puedes revivir, güey El Daydream, sí, lo hemos visto Está por aquí En la noche del loca Puro Ay, no más A ver, voy a hacer un hacha Ayúdame, malito pingüino ¿Qué pasó? El pingüino se agarrenlo Y pónganlo a trabajar, güey ¿Dónde estás? Aquí, atrás tuyo Ah, vale Soy en el piso, güey Revisen las estadísticas Algunos tienen estadísticas especiales Dios mío, Mari No, pues yo no quería el pinche pingüino Ah, ah, no No, el pingüino es bueno Porque riega y lleva cositas Es go tenerlo de esclavo Era un pingüino shiny No me quisiste ayudar Si tienes ya siembrado, sí Es que no tenía Pokémon No podía pelear Me iba a ver, ¿guien a mí también? Dios mío Ay, Pokémon, de falta cinco minutos Oye, Mari Cuenta Se lo rompo con... Pero eso no despaunean, ¿ah? Qué raro Sí, sí ¡Ay, mierda! Luego se buggean abajo del mapa, ¿eh? Todo despaunean, todo despaunean No, la puta madre, lo maté ¿No? Entonces no tenemos shiny No, no, no Espera, ese pingüino no lo vi Ese era el shiny Pero es aquí Se lo robó ¿Por qué es enorme? ¿What? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Le tiras una Pokéball? Le tiré una Pokéball y lo atrapé Ay, qué suerte Ay, qué suerte No, no, no Oye Pero, Conter, ponlo en la base Ponlo que trabaje, güey Para que riegue Qué suerte O sea, pero cuando lo hubiera No, no, pero tienes que colocarle En el coso a este Sí, tengo que hacer cofres afuera, güey Porque creo que... O sea, ¿quieren mi shiny para ustedes? ¿Eh? Cerca, güey, ¿cómo es? Yo lo quería para mí Y el comunismo Se lo van a robar Se lo van a robar No es tienes Es tenemos Ya los conozco Mira cómo trabaja el shiny, güey Ay, creo que está muy bonito Te lo vendo, Gironox Ah, no mames ¿Qué es? Te lo vendo Ay, yo quiero ir a... A la madre ¡Qué rata! ¡Qué bonita! No puede ser Ok, ya hay dos cofres afuera Para que guarden cosas Estos penderos Bonita, cabrón Estos penderos Y, me falta una cama Ah, ya sé Hola, pollito Sí, claro Otra cama para ellos Pelea, maldito pingüino Que venga la puta esa, ayudarme Ven acá, estúpido Ayúdame Eh, eh, eh Háblale bonito ¡No! ¡Háblale bonito! Háblale bonito ¿Qué? Güey, sácalo Sácalo ¿Le vas a hablar bonito? Sí Pero te le hayas que ponerlo acá, pues, ¿no? No A ver, cuando uno te ayuda, güey Construyes más rápido Y finalizas el trabajo más rápido Mira, mira cómo riega, mira cómo riega, güey Mira Tienes que hablarle como lo que se me hace Está bien tierno ¡Uy! Corte, darte ropa, por favor Me incomoda Ay, qué triste es la vida Mira mi off Ay, no ¿No quieres hacerte algo así? Voy a hacerme ropa de tela Esa, mira Ok Eh, voy a hacer la estatua de poder Yo quiero... Ah, me pusieron la mesa, acá Hay varias mesas afuera y adentro Ok Quiero... Mari, ¿traes fibra? Tela Con lana De hecho, sí, de hecho, sí tengo fibra A ver, aquí me puedo... Pero ando un poquito lejos en ese momento Oye, el paracaídas recombinaba hacerlo Ok Había paracaídas Oye, pero no lo hice allá Necesitas hacerla con lana, no con fibra, creo Oye, ¿qué hago con mi Pokémon muerto? ¿Dónde lo...? Ven a la casa, ven a la casa Órale En la casa, en la caja, pal Lo puedes meter y ahí se va regenerando poco a poco Ah, voy A ver Le está escupiendo a las plantas Está regando, güey Saca agüita de su... Ni modo, me lo va a llevar, perdón ¿Qué haces, Mari? ¿Sabes que empiezas con un pingüino? A ver, porque hay una mesa ahí, loco Estoy formeando Oye, a ver, me heces partidas por todos lados Oigan, aquí hay un... Ah, pero no me quites el farro Yo no las juego porque alguien lo quiere, eh Oye, oye Derrick, ¿no tienes lana por casualidad? No, estoy buscando también, leches Oye, Gironox Al final sí perdías... Ah, la mierda, Nubia me mandó como 20 mensajes ¿Hu? ¿Quién? Gironox Ah ¿Qué pasa? Que Nubia me mandó como 20 mensajes No lo había visto Pero, ¿hace cuánto? Bueno, que me va a decir a mí, pues Ah, que si recuperaste tus cosas cuando moriste ¿Dónde pones las cosas? Ah, ok, ok Tienes que volver y están los Pals, ¿no? Cuando vuelves Sí ¡Ayúdenme, Pokémon! Pero es una mierda igual, eh Oigan, creo que me perdí No, a mí me gusta eso No, a mí no Porque mínimo con los Pals te puedes defender en el mundo mientras... O sea, yo le digo cuál es cuando llegue a la casa Por eso le dije que viniera a la casa Sonder ¿Qué? ¿Sonter? Ok, ya tenemos el intento de poder Yo soy Sonter, ¿qué pasa? ¿Consumir esta por qué le llama Sonter? Porque es mi otro nombre Mictia se fue a la verga No voy hasta aquí Literalmente no está aquí Sí, es que... Mira, ven Ahorita que llegues a la casa te digo Ya estoy llegando Yo dije, voy a agarrar todos los que no conozca Y... ¿Cómo llegaste hasta allá? Llegué hasta acá Estás en otro universo, literal Lo bueno es que tengo un guapo de loot Porque quiero conectar uno también ¿Cuál me gusta? ¿Cuál no me gusta? Pero tiene su función cada uno, supongo Cada uno se explota de manera diferente Ah, mira, esta es una bella Aquí en esta caja, güey Bueno, no es una caja Pero esta bella le pone Sf Y los que tienes en tu inventario En la caja 1 los metes O sea, literal, ahí los circulitos Y se van a ir regenerando ¿Llegué también el nombre? Ese no, ahí no, güey Tienes que ponerlo arriba No Ahí está No, Mari Mari No me dejes que la agarraste tú Ahora solo voy y me madreo a Max ¿Capturando? Sí, capturado Ay, tengo que ser otra caja ¡Ay, pobrecito! ¡Madre, corre! Es un 40% ¿Cómo no lo agarro? ¿Qué es esto? Creo que el Shiny tenía un 7% Y aún así lo agarré ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Matamos a un mamú todos juntos No, espérate Sí, 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 sí No sé si podemos todavía ¿Qué pasó? No, no lo agarré yo ¿Qué pasó? Alguien tiene... Es la mía Le gane un poco más Porque la mía desapareció Es mío ya Ah, él sí lo cogió Vete a la mierda Ok, tengo que hacer más Lo quería yo Ah, no tengo lana Yo tampoco Tengo que ir por lana Muere, perra Ah, espérate que para eso vine No hay lana ¡Eh, quitaron! ¿Se llevaron al pingüino? Ah, yo quería atrapar al pingüino ¡No! ¡La mierda! ¡El pingüino lo que hizo! ¡El pingüino, por favor! Alguien traiga un pingüino Para que riegue la planta Voy, voy No, el que sea, güey Se traigan cualquier pingüinido Pedoro Aquí veo uno Me lo voy a capturar Ok, ok, sí Necesitamos... Y las putas ovejas Yo voy regresando Yo quiero... ¿Ya oíste al ladrón? Yo también voy regresando Oh, una ropa mía ¿Qué necesito? ¡Está corriendo! ¡Está corriendo el puto! Dios mío, qué susto Necesito comida ¿Alguien me cocina? Alguien me cocina Alguien Cocínate tú O sea, estoy llevando recursos A la casa ¡Uh, el águila! ¡Era va! ¡Querían el capullero! Estoy siendo proveedor Yo, hombre Proveyendo Sí, capullero Proveyendo Está malendecido Necesito una oveja Yo también estoy buscando ovejas Y no veo ni madres Se limpiaron toda la... Capullero es un bueno Ok, ponlo en la base, güey Para que trabaje Ahí va, ahí va el pingüino Ahí está el pingüino ¡Echale otra, échale otra volada! ¡Ay, ovejas! ¿Qué es eso? Literalmente mataron todo lo que había alrededor Literalmente no hay nada No, volveme de spumia Sí, pero ya tengo el perro Eh, Kuli Hacia la playa de allá Vas a encontrar unos pokémons peluditos Que también te dan lana ¿Por qué este pingüino no es gordo? A la playa de allá ¿Me gusta mi pingüino? ¿Por dónde paso? ¿Por acá a la derecha o por dónde? Izquierda Izquierda, izquierda ¿Qué te gusta mi pingüino? Ah, mi esquivoto Por eso es gordo Hacia allá ¿Hacia dónde es? Me gusta, me gusta ¿Ves la playa de allá? Sí Por ahí vi un par de... Tengo que ir a la derecha, ¿verdad? O sea, tengo que ir hacia donde estoy yendo ahora Sí, hacia la izquierda ¡Es la derecha! ¡Es la izquierda! ¡Mari Vlogs! ¡Oh, joda! No, no, es la izquierda ¿Qué dices? Dios mío Madi Camina hacia... Vicky, quieta ahí, quieta ahí Camina hacia tu derecha Hacia mi derecha Camina hacia tu derecha Sí Muy bien, tengo razón yo Chao Amigo, mi pingüino pintárico Estás viendo seguramente en el sentido contrario Estoy segura Me pedí confirmación Ábrelo, abre la caja, güey Y en la parte de abajo Los que dice envase Ahí pon al pingüino Si está lleno, quita alguno Y pon al pingüino Voy a quitar al pollo ¿Sabían que podemos alimentar a los Pokémon con carne Pokémon? Sí, ayer Mari descubrió que pueden ser caníbales ¿Hay de esta fogata compartimos? Para cocinar ¿Puedo comer? Sí, no Hola Ah, puedo mejorar los Pals Tiene una idea Aparte de las ovejas Hay otras que se parecen a los Ibis Pero blancos también Que dan lana Ah, sí, yo tengo Dremis La alpaca no sé si de lana Ahora que lo pienso Ah, aquí está Se llaman... No me acuerdo cómo se llaman esos, eh ¿Dremis? Sí, esos, esos Oigan, ¿y cómo me voy a otra isla? ¿Por qué te quiero decir? Con barco Camina, güey Caminando, pero si no puedes Igual siempre es bueno utilizar a un poco de lana A ver... Ah, ahí hay alguien Sí Quiero... Ok, queremos un zorro Se lo lanzo por atrás Y un alpaca ¿Pero cuántas bolas? Ay... Se ocupan zorros Tengo dos, puta madre Hola, Julieta ¿Qué onda? Hola Por favor, atrápate, papo ¿De qué zorros? ¿No has visto más? ¿De lana? No Eh... Solo de los que son blanquitos No cocina Sí, es que hay esto lana Ah, son los de fuego Los que te ayudan a cocinar, ¿verdad? Sí Ah... Me voy a agarrar a un perro ¿Y yo qué ibas a ver? Ok La verga Ah, este era un nivel mejor ¡Oh! Ay, casi lo maté Ah, yo no estoy... Estoy que lo veo a trabajar Digo, porque se ve marcando el estúpido Hola, pingüinito ¡Mama de lindos! Se queda trabajando y yo no hago nada La puedo ver, mamá ¡Pobrecito! Sí, sí, sí Son escarables, güey No, necesitamos hacer una mazmorra Sí... No mames, me voy a quemar... Dicen que me meto en una mazmorra Nos morimos los dos No, no, no He marcado una, pero tenemos kill varios Es que es un boss de nivel 13 ¿El cuero? ¿Qué? Aquí es nivel 10 ¡Ay! A ver, vayas atadas ¿Qué está, pa? ¿Qué estoy viendo? No, no le quiero pegar a los lobos Quiten sus pies ¡Chambea, hijo! ¡Chambea! ¡No por el mamut! ¡Chambea, hijo! ¡No, se muera! ¡No, no, no! No me digas que me van a atacar los lobos ahora ¡Dios! ¿Por qué me atacaron los lobos y no les pegue a hijo? ¡Aaah! Mi pingüino tarda como 10 horas en atacar ¡Oh, shit, bro! Los pingüinos no son muy fuertes Pero ayudan un montón Pero sí, es shiny, está bonito Pero en combate son medio inútil ¡Chiny! ¿Congelan? Pero bueno ¡Buey! Necesito más lana ¡Dios! ¡Ah, yo estoy chingando! Donde yo estoy, hay más ovejas de jolí Bueno, encontré dos Pero algo es algo Sí me dio lana, esa sí Buenas ¿Me ves en el mapa? ¡Adiós! ¡Ah, te fuiste re lejos! Wtf No, pues no Voy a hacer más de estas Por esta zona, bien Yo con... Si me prestas dos de lana Ya me hago mi ropa ¡Ah, mierda! Es que la estoy juntando para craftear una mesa Sí Para subir en la base ¡Ah! La de los... ¿Cómo se llaman? Como las herramientas de luz ¡Ay, hice... ¿Qué pasó, güey? Fiqué algo que me hizo caminar automáticamente ¿Cómo cancelo cuando tengo el arco tensado? ¡Ah! Cambia de arma No me mataron No me mataron Te están medio pendejas ¡Conte! A ver Hiciste laguito y el chanó Ajá Ponle nombre, güey Bueno, le puedes cambiar nombre ¿Cómo le ponemos? Ay, no sé Los... Los miembros Bueno, pues no tengo de estos ¿Los ching? Dice que Mictia es el maestro del gremio, ¿eh? ¡Ah, yo! Wtf ¿Cuándo? Pero si... Le puse Pito Se llama Pito Ok, Pito me gusta Pito ¿Cómo veo...? Ah, mira, aquí está Pito Mictia maestro del gremio ¿Cómo me lo van a matar esto? ¿Qué se hace? ¿Puedo hacer algo o no? Qué raro que yo sea la maestra porque yo la... Wtf y pedo con la casa ¿Qué? ¿Qué tiene la casa? ¡Horrible! Bueno, la pueden... O sea, es muy fácil de editar Literal, le ponen en el menú de construcción la letra C Y le picas a la pared y se quita Y se quita el material Pero si quieren editar la casa, no me ofenden Oigan, yo sí quiero matar a un mamut Es que no... Ayer Mari y yo no pudimos con una cosa nivel veintitantos El mamut es nivel treinta y ocho, loco Ah, no manches Mira, de todos yo creo que podemos Ola, verga Todos tienen que tener ya Pokémon mamadillo Sí Para que nos ayuden nuestros coches Oye, ¿puedo hacer ese...? Cuando vas subiendo de level Vicky va necesitando más camas para los Pals ¿Puedo hacer como un corral especial para los Pals? Sí, bueno... Y ya para que todos duermen en el mismo lugar ¿Qué miércoles? Pero... No sé si viste que hay... ¿Qué fue lo que me pegó? Lo tenía que matar Perdón Ah, no mames Pusiste todos afuera en el piso en la calle, güey Así es, así es, así es Ni siquiera le da su lugar, su espacio Pero les gusta, les gusta estar en el pastillito, güey, lo juro No me sorprende eso de Vicky, eh Ay, ¿qué tiene, güey? La verdad, esta zona es un poco mala para construir Porque el mismo terreno no te deja construir bien Pero Genshin, es el que está peleando acá, eh... Con los bichos estos Yo nunca juego Genshin Impact ¿En serio? Me van a dar ganas de jugar Genshin Impact Si dice que es como esto Sí, es como... Mmm... Más o menos Es como Ark con Genshin Impact No hay nadie Yo lo compararía más como el Zelda Con el Zelda Breath of the Wild Que tiene hasta las mecánicas también Contr, no la mates Atrápala nomás Que produce lana ¿A qué o qué? Produce lana, produce... Vale, este... Responde la Mari, ¿qué cosa? No, no escuché nada, no escuché nada Momento, momento Tengo que... ¿Hago tracha o me reparo esta? ¿Cuándo está la mesa de reparación? Ah, no, a ver... No, me sale más barato hacer dos hachas más, weón No, wey Bye, bye Ja, ja Lo peor que... Creo que, este... A ver... ¿Qué es, weón? Son las 10, todavía no pasa nada Eh, no viene ni Anto ni nada No me ha dicho nada No te vayas, chao Pero, ¿cómo va el pico? Voy a hacer otra vez que esto... El arco se me va a hacer... Me va a hacer este... Se me va a hacer mierda ¿Qué necesita para el arco? Fibra... Y madera Vale, vamos a sacar todo lo que... Todo de acá igual Eso se saca fibra, ¿no? Oye, no hay lana, weón No hay los estúpidos esos que dan... Que dan lana Y necesitamos otra gente ¿Y qué pasó? Espera, hay un huevón de esos que me ayude A ver, tú sale ahí ya... ¿Tú me ayudas a tal árbol o algo? No, es que este lo va a quemar A ver, el arco... Aún me falta fibra... A ver... Vamos a sacar más Estos hombres no me ayudan en nada Quiero uno que me ayude a crecer con un pingüinito Esto vale en verga, con todo respeto A ver, ahí va... A ver, ahí va... Hacemos uno... A ver, ¿me ayuda? No... El venado talaba, el venado talaba No, weón, no hacía nada, creo Estamos a nivel 7 Está a nivel 7, ¿qué nivel soy yo? Capaz por eso es... Aunque... Bueno, no sé... No tiene mano, dice Es verdad, ¿cómo lo va a hacer si no tiene mano? Tiene sentido Hay arco... Mano de que trata el juego Este... Esto piedra, a la verdad Es un Pokémon Básicamente tengo que atrapar Pokémon Pero con Ark Y con... Este... Velas of the Wild también Con un poco de Velas of the Wild Y también... Con un poco de Minecraft, ¿no? Si quieres también agregar Y así nos ponemos un poco más técnicos También se podría decir que es como un Genshin Impact Aunque si quieres ser un poco más casual Puede ser un... Lego Fortnite, ¿no? También es... Parte Aunque... Ya sé... A ver... El arco... Lo reemplazo... El pico... ¿Dónde está el pico? Dice uno, ¿no? Ah, no lo agarré... Espera... Ahí va... Esto lo tiramos... ¡Vale! ¡Perro! Acá... Necesitamos... Oye, perro... Ese es de fuego... Y el de ahí... El de nivel 38... Es de hierba... Mi nivel 7 lo matará, ¿no? Si tiene sentido este juego... Tendría que matarlo mi... Mi perro... Espérame, que verdad... Quería ser esferas pal... Soy un huevón... Eh... ¿Cuánto de estas puedo ser? 6... No, mano... No, mano... Solo baja uno... Si, mano... Tu confía... Si, ¿no? Gente de poca fe... Gente de poca monta... Son personas de poca monta... A ver, ¿qué hacen mis bros? Porque para ya tener producción de lana... Y el Vixie hay que ponerlo en el corral también... Porque al parecer ese te dropea... Vijuan... Dijo Vijuan... Bien, bien, bien... Necesito... Uy... Necesito todavía... Otras 25 de madera... Toma... Toma 28... Ah, creo que ya entonces... Gracias... Ah, me faltan todavía... Dijo 28... Está morir... En las estadas se puede teleportar como en celda... Sí, ya sí... Ya... ¿Qué pasa? No... No, está muteado... No, está muteado con el... No, está muteado con el... Casi le pego a su perro y el al mío... No... Creo que acá, no. No, pues sí aquí. ¡Ay, todo estorba! Es que no sé por qué hicieron la casa en el medio, huevón. Está bien. Yo le dije. 2K. Yo pregunté, wey, pero... A ver, ¿por qué tan grande? ¿Para qué o qué? Yo vuelvo. Gracias, Sky y Gai. Mano, bienvenido. Muchas gracias por tu diecinueve. Abo, mesecito. Y para... Y para Dac1. ¿Cómo estamos, gente? ¿Qué tal? La persona para construir, la verdad. Dile eso a... No, encima, pobrecita, porque de última vez hay que hacer una casa para todos, ¿no? Le estamos cagando la experiencia. Acá hay pollos. ¿Por qué no hay de los estúpidos que dan lana? No puede ser. ¿Eso está en lana? ¡Me alpaca! ¡Son alpacas! Tiene que dar lana. Si este juego tiene sentido, tiene que dar lana. Urgentemente tenemos que matar a unos cuantos. Pega, hueón. Pega, 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 pega. Pero pega con fuego, no seas cojudo. Ahí va. No mames. No mames, no mames. Se la van a enfriar a mi perro. Regresa. Ve tú, aguilamón. Buena, 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 buena. Bueno, bueno, bueno. Verga, aguilamón. No hice nada yo. Buena, aguilamón. A ver. Ahí va, pues. Sí, efectivamente. Tenemos... Oye, aguilamón MVP. Mira, mira, mira. Oye, que parece un Staraptor, hueón. O sea, está... está up. Espérame, que me hago uno de estos. Dos, de hecho, solamente. ¿Para qué más? Voy a hacerme una... Una ropita que está anochecita. Me está haciendo frío ya. Me están haciendo frío los huevos. Así que... A ver. Ahí va. Obtenemos. Y ahora sí. Ahí va. Condoramón. Aguilamón MVP. Piolín, llámalo. ¿Cómo lo llamamos, gente? Aguilamón. Avemón. Mira mi... Mi ombligo. Mano, go tips de Palkworld. ¿Qué hace ahí? ¿Qué? Es que no me gusta esta zona. Es muy... muy... A mí tampoco me gustó la zona. No. Es que... Es que sí. O sea, siento que no hay muchas cosas. Avancemos. No. O sea, pero... Hay varias zonas. Hay tres tatuas de TP. O sea, podemos estar... Ah, yo recordé que vine a hacer. Oye, me desapareció la oveja. What the fuck? Literalmente se viene. Qué verga. No sé si ustedes pueden ver mis marcadores. Pero aquí es el marcador. ¿Qué onda, Darick? Al lado de la zona roja. ¿Qué onda, Darick? Eso está bonito ahí. Eh, sí me mudé porque no me gustó esa zona. Entonces quería ver qué tal se veía aquí. ¿Qué opinas? Ahí hay unos lugares chidos. Ok, ya. Ah, igual acá por acá hay otro hueco. Déjame ver el otro hueco. Porque ahí hay otro hueco en el mapa. Que sirve muy bien para eso. Ah, ya sé qué es. Tengo que gastarme ahí. Acá, a ver. Hay una manera en la que pueda curar a mis pokémones fuera de casa. No, estoy segura. Creo que evitando que... Bueno, si ya están muertos, creo que no tienes nada que hacer. Pero creo que alimentándolos se empiezan a curar. No, si ya están muertos, lo que tienes que hacer es dejarlos en la caja PAL y se recuperan tras 10 minutos. Espero que no hayas botado los tuyos, Mari. Sí, pero para recuperarlos, mientras están por fuera, creo que pueden recuperar vida simplemente alimentándolos. Pero como la edad de compres está muerto. No, 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 si está muerto, huevo, te toca volver. A ver. A ver. A ver. Oigan, las monedas de oro, ¿para qué sirven? No sé. Creo que las puedes vender, todavía no he llegado a ser nivel. Ok, ok. Creo que puedes comerciar en algunos pueblos. No, pues ya vale el pingüino. Oigan, estoy viendo una estructura donde estoy yo. ¿Alguien está en la casa? Aparte de Juli. Y Mari, que ya vieron esto. Ah, quería enseñarles a los demás. Oye, qué piso. Ver qué. Ah, no, es que ya tengo mi lanzallamas otra vez. Quería presumirlo. Pero tú ya lo has visto en acción. Ah, sí. No mames. Staraptor, gente. Staraptor está Goti. Me va a ayudar a lidiar rápido. Uy, mira, le hicieron... ¿Cómo se empezó a ir a ver cosas? Mira, acá entra este. Ah, mío. Le hicieron una estatua a Staraptor. ¿Qué es esto? Me encontré una Mari Blu. A ver. Y con otra caja. Y ya luego la unificamos. Porque si esa se sube al level, se puede volver a poner y así todos podemos teletransportarnos también. No es difícil. Ok, ok. ¡Momo! Y luego lo unificamos. A ver. Puta madre. Ah, miércoles. No puedo pasar por acá. Hola, 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 hola. Ay, me quedé sin flechas. Más asesinados. Hola. ¿Qué hace Mari acá? Tenga, le quita el luz. ¡Hola, Rocío! ¿Cómo andan? Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, hoy por primera vez voy a entrar a este mundo. Excelente. Al mundo de las drogas. Al mundo de las drogas de Pokémon. Bienvenida. La violencia. Así es, así es. Pero no entiendo dónde. Tengo que poner el IP. ¿En modo multijugador? Ajá. Si te vas a modo multijugador, en esa pestaña abajo aparece una IP. Tienes que borrar esa y poner la que pasamos, pero sin filtrarla, porque no tiene contraseña. Sí, sí. La regué. No, ¿en serio? No. Se le borró la sonrisa. Temble, bueno, ya temble. Es que... Pero ya no se vuelve a filtrar, ¿verdad? O sea, ya que esté dentro, ya con eso... Ah, que entre. Sí, ya. Sí, ya no entiendo más. Bueno, la próxima vez que entres, claro, ajá. Ok. Ok. Y puede hacer el personaje y no va a volver a salir. Ajá. Bien asustada, ok. La va a ser rara, va a ser rara. No. Voy a ser mi personaje. Muchas gracias. No veo un carajo. ¿Qué es esto? Espérame. Esto es flecha, es urgente. Máximo tres. ¿Qué necesito? Ah, madera. Oye, pues, ¿alguien no me quiere ayudar a hacer esto? Plan, un bicho. Voy a atrapar un huevón. Esto es de los... Ah, está que pelea ya. Uh, la van a matar a Mari, ¿eh? Son nivel 10. Aposamos a que la matan. Cuánto que la matan? Porque eran dos, tres, creo, de nivel 10. O sea, cosa. Voy a esperar que le baje vida y voy a ir con mi pal. Con mi bola pal. No, me la van a matar, de verdad, ¿eh? Fuera broma. Ahora ayudaría, pero es que... No, me la tiro ya de una la pal. Obviamente se va a escapar. No, lo mató. No, la verga. Bueno, a ver, para qué estaba yo. ¿Estaba haciendo algo? ¿Estaba haciendo parte de flechas? ¿Qué iba a ser? Eh... Estaba haciendo flechas. ¿Y qué más? No mames. No me acuerdo de qué estaba haciendo, güey. ¿Qué necesito? ¿Madera? ¿Flechas nomás? Creo que solamente necesitaba madera nomás. Para flechas y ya está. ¿Dónde está mi ceviche, mano? No sé, pregúntelo antes. No sé, no tengo ni idea. Capaz ni lo hacemos hoy. Ya está bien tarde para hacer ceviche, güey. No hay pescado, mano. Bueno, sí. También es complicado conseguir pescado. Ahora que lo pienso. Encima parte de pierna. Yo le dije a gente, necesitamos ceviche parte de pierna. ¿Cómo parte de pierna? ¿Eso existe? Ah, madre. Tuve que pecar que era una broma. ¿Cómo? Chistoso. Mano, oreja de pescado. Oreja de pollo. Un kilo de oreja de pollo. Separa el pulmón. El pulmón del pescado, güey. Dame un parte del pulmón, no de pescado. Así, imbécil. Un pulmón también tiene. Déjame. Sepárame, sepárame. Sepárame. Pulmón, güey, me cagó. Hoy está amaneciendo. Mira tú qué bonito es el amanecer en Palworld. ¿Para qué quiero ver el amanecer en la vida real? Si puedo verlo en Palworld. Escucha, sumare, ¿qué suena? Mano, tienes cara de que comes encuentro de pescado. Mano, no te mutees. A ver. No. ¿Dónde estás? Pero estás aquí al lado, ¿no? Sí. Lo que pasa es que solo está Nubia y Vicky. Y están haciendo bromas de chicas. Bromas de chicas. Lo demás está muteado. Sí le valió verga ya lo demás. No, está bien un rato. Pero es que realmente hace un rato éramos muchos. Éramos somos tres, seis, ocho personas. Y todos estaban hablando a la vez. Entonces, sí, a ver si ya no... Ahí va. Vamos, chavales. Oye, Mario estaba por acá. No, mira, está acá. De hecho, le voy a robar todo lo que... Todo lo que... Este farm... Está acá a mi costado, literal. Está nivel seis. Pero es una bajita, entonces. Se pierde su cosa. Pero de su cosa la mataron. Yo ni he enterado que había perdido sus cosas. Concha de su madre. ¿Está que me atacan a mí? Todo concha de su madre. ¡Ve, ve, perro! ¡Ve, ve, ve! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo a esa huevada! Oye, ¿me has enfriado? ¿Dónde está? Oye, nivel 10 igual, ¿eh? No. Hay que jugarnosla. ¿Dónde está este huevón? Oye, espérate, 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 espérate. Espérate que me estoy envenenando. Uno. Y dos. Este. Te pueden cagar a ti, ¿eh? Espérate, déjame trago. ¡A la verga! ¡Mío, mío! Te lo quité. Eres lento, eres lento. ¿Será que este perro nos puede servir para pelear? No lo mates. Uf, hablé tarde, creo. Ah, no, está acá. ¡Vale! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡No lo mates, no lo mates, no lo mates! ¡A la verga! ¡Me pegó duro! Y mira, 45% y estaba a uno de vida, literal. Ah, lo tenemos. Lo tenemos al perry. Lo tenemos al perrito. A ver. No, no, no. Un segundo, guarde. ¡Ojo, perrito! Uno de vida tiene, ¿eh? Pero va bien, va bien, va bien. Me gusta. Va bien. Lo podemos montar después, de hecho. ¿No me curará vida? No. No me cura. Aliméntalo, dice. Eh, no, ¿qué tengo? Vaya, nomás. No, aparte de todo su vida. El que necesita comida es este huevón. A la verga, pues, traga como... Como si chambeara. No, sí se amó, la verdad. Sí, se comió todas mis vallas. Nivel 3. Nivel bajo, nivel bajo, la verdad. Tenemos que farmearnos unos cuantos bichos más. A ver. ¿Para allá qué hay? A ver, por acá. ¿Esto qué es? Reino del pájaro y hielo. Reino del pájaro y hielo. Es como un pájaro y hielo. ¿Qué es eso? Eso es un ítem. ¿Me muero si me tiro al agua? ¿Esa duda la resolvieron antes? Espérame que voy a hacer así como una... Una que me quiero tirar, pero no. Controleo. Vale, así no morimos. ¿Esto qué es? ¡Ojo, un huevo! Uy, estoy mojadita. Huevo rugoso. Espérame, el perro este. Ven aquí. Ah, no, ya se guardó, ya. Vale. ¿Sacamos a este men? ¿Por qué se está gotito? Esfera pan. Ah, es una esfera pan, nomás. Ok. Vamos a subir, entonces. Creo que tengo que ir para... Ah, no, tengo que ir para la derecha. Yo tengo que subir. Arriba creo que hay un boss. Puede ser que hay un miniboss arriba. Vamos a trepar acá, a ver. Oye, dame tú, pues tú vuelas. No sé a qué nivel se desbloquea. ¿Alguien sabe? ¿Cómo se desbloquea eso y a qué nivel? Rápido, sáquenlo de contexto. Rápido todavía. Apúrense, sáquenlo de contexto. Vale. Ahí está el teperro. Ojo, ojo. ¿Y este huevo? Ah, no, pensé que era un huevo. Ah, mira, nos vamos a teperas de acá mismo. Vale, excelente. Excelente. Así no tengo que correr. Oye, me gustaría vivir acá afuera, por lo menos, mira tú. Ya que todos están tomando caminos separados, probablemente lo vea yo también con mis cosas. Agarre mi mochilita. ¿Qué nivel es este noob? 11. ¿Quieres matarlo? Lo dejamos vivir. Somos buenos. Somos nobles. Lo dejamos vivir un día más. ¿Ah, ya qué hay? Acá hay algo, ¿eh? Acá hay algo, gente. ¿Qué es esto? Esto literalmente parece para invocar en el Ark. Reino del pájaro de hielo. Para, ¿eso puede ser el poder entrar? ¿Entrar a mazmorra? Ah, no, es una mazmorra. Todavía no entré en ninguna igual, pero me da a mí que entrar a mazmorra ahora sería medio peligroso. O no sé. ¿Alguien lo quiere? ¿Está muy lejos de la base o qué? Yo lo quiero, pero... ¿Puedo ir a intentar agarrarlo? Aquí está, justo. Ah, esa es ella. Están hablando de Shiny y todo eso. No, me vale verga. Si estuvieran en otra, en plan ir a explorar y ir a matar, somos. Pero claro, Vicky no tiene tiempo de cazar porque estaba en la casa. Yo he estado por acá. Oye, voy a matar a este men, creo, ¿eh? ¿Qué? ¿Voy a pelear solo? Ahí está viniendo. Dale, pégale, pégale. Seguido, ¿no? Ah, se huyó. Bueno. Sí, se huyó. Está dentro de la pared, güey. Bueno. No pasa nada. Igual era nivel 11. Iba a gastar flechas un poco por las huevas. Así que, ni voy ni quería. ¿Para dónde estoy ahora? Debería ya medio regresar, creo. Oye, ¿podrías ir por acá? Irme por aquí de frente, creo. Porque ya acá hay mar, únicamente. Me llevo los honguitos. Por la duda, las setas. Voy a restar el pollo. No sé que lo maten, güey. El pollo, de verdad. Está que me... Está que me carrea todo el equipo. ¡Hola, concha! No vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos. No vamos antes de que esté... Si me está buggeado y me ataca, güey. O sea, yo no le puedo pegar. Y él a mí sí. Ok, acá está Mari. Podríamos ir... De hecho, vamos a ir de frente. Allá está ella, ¿no? ¡Uy, la verdad! ¿Y esto? La torre de sindicato Rain. ¿Y esto para qué sirve? Tiempo limitado. 10 minutos, participar en batalla de jefe. No, pues, pero no me dice el nivel de esto. Me van a hacer mierda, eh. Si entro acá, creo. Yo creo que a nivel 10 empiezo a pararme a lo que sea. Pero es que de momento siempre tengo un arco de chill. Tengo que sacarme de los de fuego. Si quiero bajar más vida. Me da mica 1. Todo a su tiempo. Es un kinoshu. Arma tu team. Sí, ¿no? ¿Cuántos puedo llevar? Puedo llevar únicamente 3. Los 3 también, de hecho, eh. No, no vamos mal. Parece que tengo que subir de nivel. O bueno, tengo que subir de nivel yo para que ellos sean mejores. Captura Land Vals. Captura 30 Pals. Aumenta tu base de nivel 7 y evoluciona. Eso no lo estoy haciendo yo. Así que no me lo va a contar nunca, al parecer. Buenas. Nivel 4. Es que este es el mismo camino que estaba tomando hace un rato. Y no sé cómo Mario se fue para allá. Para allá quiero ir. Mira, ¿por qué también está Nubia? No sé cómo se ha ido para allá. Tengo que atravesar el... Mira, ahí estaba la torre que dije hace un rato. ¿Qué hacemos? Hora de paolear. Bajito eres mano. Pues, mano, te muteaste. Mucha madre. Mis amigos se acaban de burlar de mí por decir que soy fan de Dariq. Bulelo acá también. Acá también. En ningún lugar estaba a salvo. Oye, ¿también quiere irme al agua? Bulelo acá también. ¿Para regresé a la casa? No. Esta es otra casa, ¿no? Sí, no regresé ni cagando. Ahora la pregunta es, ¿habrá casa a donde regresar? Creo que ya todos se separaron. Ya les valió verga uno estar con otros. Uf, menos mal que no me hice daño. Tengo unas ganas de romper la casa de Mictia. Con todo respeto siempre. Guayas. Llego todas las guayas de acá mejor. Y que voy a explorar un poco bien esta comida. A ver, pues. ¿Quién más quiere tragar? Tú, pollo, come. Tú también lo mereces. Lo demás no molesten. Están ahí encerrados en la pokeball y sí me quieren tragar. Edgar Chuch... Edgaru... No, Edgaruchus96 Referencia a... ¿A quién será? No recuerdo ya, no recuerdo. Oye, ¿verdad? Un pingüino me serviría. De hecho, ¿cómo libero a uno de estos cojudos? Prefiero al pingüino ahora que lo pienso. El pingüino es Goti. El pingüino me ayuda a chambear, aboyón. A chambear. A chambear. A chambear. Mátale, mátale, mátale. Mátale, mátale. No tengo mucho tiempo de estar con esos pingüinos cojudos. Mátalo, pues, hijo. Mátalo. Amigo, sigue vivo. Uh, se nos hicieron amigos. ¿Qué es esto? Ah, no. Ahí va. ¡Se cagó! Ah, es una bolsita. Vale, muy bien. Ah, sí puedo tener varios. Pensé que solo podía tener tres. Creo que puedo tener cinco. ¿Puede ser? Puede ser que pueda tener cinco únicamente. A ver, cocínalo, cocínalo a esa hueva. Creo que no lo puedo mandar como yo quisiera. Ven aquí, perrito. A ver, a este de aquí. Hazlo mierda. ¿Puedes o no? Ah, sí, de una la fue a 400, ¿sabes? No se anda con huevadas. A ver, este de aquí. Viene con su primo. Este se mata. Este se viene con su primo. Yo me acuerdo que cuando... Si lo mata de una también. Ahí está su primo. Ah, no hizo nada. No hizo nada. Yo me acuerdo que maté uno una vez y vino su primo. Este es agua, así que no lo voy a hacer placer contra este. No sería inteligente. No sería inteligente de mi parte. Pero lo bueno es que si quiero craftear algo ya está... Ojo, eléctrico. Eléctrico, gente. Eléctrica. Salta. Espérate, espérate. No lo mates, no lo mates. ¿Qué porcentaje? 52. No creo que me haga hacer mucha spal, ¿no? Vale, ahí se va para casa, entonces. Bueno, está bien. Hay que ir capturando ahí unas spals. Unos nuevos me dan bastante experiencia, así que... Más que nada por subir el nivel. Porque el eléctrico, ¿para qué me sirve después? Ni que haya... Reson. Este es nuevo también, ¿no? ¡Quieto, quieto, quieto! Vale, sí, ya está. Está en la bolsa. Como dicen los chamos, ya está en la bolsa. ¡Uy, está esto de acá! ¿Esto qué es? Ojo, estamos en el campamento de... Estamos en otro campamento, ¿eh? Un momento que me subo un rato... La carga, creo yo. Voy a subirme la 400. Puedo subir más cosas ahora. Dos puntos más. ¿Qué cosas quieren hacer? ¿Lo sirve de trabajo o no? Porque ya tengo mis esclavos. Ataque tampoco porque ya tengo mis huevones. Puede ser... Acá... Ah, puedo subir un punto más. No dije nada. A vida. Y ya después vemos este... Porque lo último que quiero es morir ahora. ¿Me puedo subir? Ahí va. Ah, caí un... Ujole, ¿porro? Ah, no, es un cofre vacío. Está aquí. No, no, no. Está aquí. Aldea pequeña. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¡Hola, mierda! Nivel 30. No mames. Para, vendedor. Vendedor. Vengo en paz. Vengo en paz. Quiero comprar algo. Tengo mil de... Vigilante responsable. Antes... Eh... Antes de que llegara al sindicato Rain. Aquí solía vivir más gente. Por su culpa. Eh... Ahora no gano ni para pipas. ¿Qué mierda? Si necesitas ayuda, pídemela. A cambio de dinero. Haré lo que haga falta. Uy, sumame. Justo lo que quería. A ver. Hola, bro. Hola, bro. Hola, bro. ¿Qué hay? Traigo pals de los buenos. Ah, vente de pals. Es un traficante de pals. Y relájate que mi negocio es totalmente lícito. No creo. ¿Puedo vender pals? A ver. ¿Cuánto me das por este? Por kilo. Lo vende por kilo. Si quiero venderte este, ¿cuánto me das? 106. 108. Oye, vamos a vender unos pals. A ver, tú. Este. Espera. Este. Vende. Vende. Sí. Ahí va. Este. Para, ¿cuál vendí? Ah, tengo que darle click derecho y vender. Ah, la verdad que te imaginas que venía uno que no quería, weón. Ok. F hablamos. ¿Qué fue, pues? Vamos a comprar un pal. Uno piola. No, pero ¿qué es esta porquería? Tengo esto así ahí. ¿Qué fue nivel? Uno, tres, ocho. Nivel ocho. No, vende pura porquería. A lo mucho este de aquí, ¿no? Que es una vaquita. Que está nivel uno encima. Y me lo vende a 4.000. Pero no son estas monedas. Son... No sé qué moneda es. A ver. Permíteme. ¿Qué moneda me estás dando? Ah, sí. Gol, 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 gol. Y tengo yo 1.200. Sí, sí, sí. Efectivamente. ¿Cuánto me pagas por los míos? Ya nomás para saber. Digamos que le quiero vender este. 900. ¿Por qué nivel 10? ¿Por qué por este paga tanto? Tiene que ser God, ¿no? O sea, tiene el pollo este. No es cualquier huevada. He agarrado uno, piola, sin querer. No puedes pagar 900 por uno de nivel 10 y 200 por otro, que también es nivel 10. A ver tú, mi bro. Solo vendo alta calidad. A ver, ¿qué vendes? Ah, esto ya vende ya. Esfera pal hechas. Flecha ya hechas. Medicina mala calidad. ¿Cómo? No decía que era alta calidad. Ah, bueno. También medicina de la buena. Y medicina normal. Medicina misteriosa que cura úlceras, estomacales y fracturas. No sirven para restaurar PV. Ok. Trigo, lana, cuero. Cuerno, leche. Plano de sombrero de bruja. Plano de diadema de orejitas. Pero esto, esto protege. Nada, vende pura porquería. No hay nada que no pueda construir yo con mis manos. A ver, convengamos que estoy nivel ya 8, creo. Arco venenoso. Podemos hacer una trituradora. Zona de tala. Cantera. Objeto. Arnés de fox. No sé qué cosa. Objeto clave. Objeto clave. Arnés para cargar con fox parks. Al activar la técnica, el de compañero echar. Ah, ok. Esto se aprende. O sea, ¿en qué momento acá aprendes del perro? Podrías montar. Ah, chucha. A partir de nivel 9 puedo montar. Y a partir de cuándo puedo volar. ¿Dónde está el pollo? A la verga. A nivel 15 todavía. No te pases de pendejo. ¿Para qué hacía él? Porque ya tengo uno de estos, ¿no? ¿Qué hace esto? Aquí van a tener que acompañarte. Echarás a poco hasta el hombro para poder usarlo como lanzallamas. Ah, sueles tener lanzallamas nomás. ¿Pero esto está OP? No sé qué tan OP está. Prefiero mandar al pollo a que pegue algo, ¿no? Oye, pues el pollo está OP. Pero tengo que farmearle. Tengo que farmearle un poco. Y no sé qué tanto se tiene que... Un pachillizo. Ah, no. Puedo vender igual después. O sea, ya agarro un montón de pals y los vendo. El problema es que, uno, necesitamos más esferas pal. Que no se los pienso comprar al estúpido si tengo acá un montón para hacer. Voy a hacer todo lo que pueda. De hecho, ahora que tengo a mi pingüino, este me va a ayudar. ¿Dónde está mi pingüino? No, tú no. Tú eres un cújudo. Sal de ahí, pingüinito. Hola, pingüinito. Este no va a ayudar a... Este no está a la, ¿no? No, este es un huevón. Este no está a la. ¿Pero le pegue a algo? No, no. Hola, pingüinito. Hola. Ok. ¿Cómo va esto, pues? Podemos hacer seis. Ahí voy a hacer... Ah, ¿cómo que se alcalde y me ayude a hacer esto? Ya, estoy haciendo eso mientras que yo chambeo acá. Ya ves, este me sí chambea, no como el otro cújudo que se han parado. Está bien, está bien, está bien. O sea, para pelear, la verdad, no la agarraría. No sería como que mi primera opción. Pero a la chamba le sabe, este me... Sería piedra ahora, me parece. Esto no lo puedo picar, ¿verdad? Esta es parte del mapa. ¿Te cansaste? Ah, no. Vale, ¿qué necesito para las palas? Más piedras, sí, básicamente más piedras. Vámonos, pingüino, ven aquí. Tú y yo vamos a llegar muy lejos en esta vida. La chamba nos persigue. Uy, pero somos más rápidos. ¿Y esto qué es? Estatua Liv Murk. No sé qué será. Vámonos para acá. Hay un puente acá encima. A la verga, ¿y esto? ¿Cómo subo así? Puedo trepar, creo igual, ¿eh? Ahí hay otra aldea, mira, ahí puedo. Podemos trepar después. O ahora. ¿Quieren trepar o vamos a ver qué hay arriba? Porque no quiero buguearme ahora. Para, para. Esperamos la estamina. ¿Qué es esto? Huevo rugoso. Se oye un plástico murmullo en su interior. Usa una incubadora para incubarlo. Vale. Vamos, pues. Ya no está con los demás. Estamos ahora explorando. Igual, yo he visto que, yo he visto que estamos explorando por ahí. Que la gente tiene medio que su casa ya aparte. Así que, no sé si ya tienen todo casa. O qué fue. Está a nivel 7 ya mi perro. Y. Una cosita. Ya voy a volver a la otra casa. Pero, bueno. Si ya todos se fueron, pues haría mi casa también. Yo, pues no, no me agarro. O me agarro esa casa que ya está hecha. Igual pobre Vicky hizo casa para todos. A ver. A ver. Hacemos algo. Ven, ayúdame. A ver. Este me... Perdón. Vale. Ahí, 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 ahí. Muy bien, muy bien. Ahora sí. A chambear. A chambear. Chambear, hijo. Chambear. Necesito muchas esferas pal. Porque necesito... Ahora ya podemos vender ya. Uy, ¿qué hice? Uy, ¿qué hice? ¿Quiero una esfera pal sin querer? ¿Puede ser? Tengo que cambiarlo de tecla. La Q es una hueva porque lo paro procediendo sin querer. Lo peor es que en Legoforda yo construyo con Q. Y ya me sale, ya me sale este... Presionar Q cuando quiero construir algo de la nada. Ok. Más, más, más. A chambear, a chambear, a chambear. Vale, aquí la voy a chambear. Yo voy viendo acá cositas. ¿Qué es esto que está abriendo? Es una esfera. Vale. Ojo, ese es nuevo. Ese es un Eevee. No, para. Tú chambea. No, mames. Vale, chambeemos los dos. Ven aquí. Ambos, ambos. Ah, mira qué veloz. Ya ves cuando somos dos. Siete, ocho. Nueve. Ahí está. Muy bien. Me parece excelente. Ahí va. Ayúdame también con las flechas. O sea, eres un vago. Mira qué veloz. Ya ves cuando somos dos. Oye, quisiera tener más de estos pingüinos, la verdad. Me arreglan la vida. ¿Con quién estás jugando? Con mi pingüino, pero no ves. Ahí va. Ok, estos de aquí son nuevos. Así que vamos a trapar a este Eevee. Que de hecho, para esto, no te necesito a ti. En realidad, esa malta pingüino. Malditares. Una. Ahí, la cae. Dos. Mames, lo maté. Tan débil esa huevada. ¡Uy, un cofre! 500 de pan, hueso y cuero. ¿Para qué quiero hueso? Hueso. ¿Qué pasa? ¡Uy! Ah, no. Es el mismo. Ah, ese tampoco lo tengo. Este lo mato ya. ¡Uh! Este es nivel 6. Igual hay para agarrar este. Supongo que mientras más nivel también me pagarán más. Bueno, pero ya fue. Ahí está. Otra esfera para acá. Me lo llevo de chill. Ah, estos no los agarré. Son vikis, mira. Son vikis. Vale, ahí está. Otro más. Nivel 8, eh. Me da 50 porque este es uno nuevo. Y cada vez que atrapo uno nuevo me da 50 de experiencia. Vale. Tiene que esperar algo más por acá. Ahí está el puente. Ya subimos todo. Y acá únicamente hay más. Si me tiro acá, cagué. ¿Esto qué son? Yo ya los tengo, pero... ¡Uy! Pensé que era una arañaza eso. ¡Ojo! Puedo bajar acá, eh. A ver, un segundo. Ahí no me hago daño. Aquí tampoco. Y me agarro... Esto que sigo sin saber para qué es la estatua del Infmoor. Pero bueno. Ahí va. Mano, no estaba haciendo su primera base. Dijeron que cuando las... ¿Qué pasa? A ver. Cuando las primeras bases ya son nivel 10 se pueden expandir. ¡Ah, chucha! Ok, ok, ok. Eso está bueno. Eso está got... Eso está goti. ¿Para allá? ¿Qué hay? Quiero ir para allá. Acá está King... ¡Paca! Es una alpaca King. Es el rey de las alpacas. Y para atrás ya he estado. Vámonos de frente entonces. Puede ser que acá hay algo. Y hay un árbol gigante atrás también. Igual quiero encontrar un TP ahora. Porque capaz sí... Quiero regresar a casa, pero... No quiero ir caminando tampoco. El peruano supremo. El peruano supremo, de hecho. Oh, oh. ¿Estos son malos o buenos? Es una aldea de chill, creo, eh. Son novatos, dice. Para, son... Por las dudas, alista va el pollo. Ahí va. ¡Uy! Ah, tienen un... No... Este... Un bicho atrapado. Buenas. ¡Ay, concha! ¡Tienen armas! ¿Me quedé sin flechas? ¿Me quedé sin flechas? No me digas. Munición 2K. Puta, vale. Lo van a matar a este pueblo. Vale, buena, 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 buena. ¿No hay armas acá? Amigo, te van a matar, weón. ¡Ah, la concha! ¡Se tiene una! Buena. Buena, 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 bro. Vale, en realidad hace un rato, en realidad hace un rato, que aquí ya liberamos. ¡Hola! ¡Pobrecito! ¡Está llorando! ¡Mira! ¡Guay! ¿Qué es esto? ¿Recibir un ataque y libera? ¡Ah, lo agarré yo! No, no lo tengo yo. ¿Pero por qué sale como si lo hubiera atrapado? ¡Pal capturado me sale! Pues sí lo tengo, parece que tengo lleno el inventario y no me sale. El inventario de pals. Tendría que ir al mercado negro, venderlo por kilo. A los pals. Oye, el pollo got. Pollo carrea. Ah, acá están iguales. Tampoco no está tan difícil. Mira, es un huevón. ¿Qué nivel está? ¡Cucha! Buena, buena, bro. Buena, buena. Ahí, ahí, ahí. Pegamos, 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 pegamos. Pega, 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 pega. No, ese pez es mono no, eh. Ese mono no, este. Pollo goto, huevón. Huevón, está a nivel 8 recién, eh. Está un poco más. Se lo voy a retragar, este mes se lo merece. ¿Quieres pan, hijito? ¿Quieres pan? Ahí está, dos panes, huevón. Todo mi pan. Oye, ¿no comerás hongos? Que hay un montón. Espérate, no. Quítate, quítate. De castellano comerás honguitos. A ver. ¿Qué es lo mismo? Estatua de Leaf Munk. Vale. Hongo de tu pie va a querer, eh. Eh, ponlo en colegio privado, ese pepón. Sí, ¿no? De grande me va a sacar de la pobreza. ¿Qué es eso? Melpaca. Melpaca. Oye, hablando de alpacas y melpacas, acá de frente, según está el boss. Ojo, acá hay una de estas que no había visto. Según en frente está el boss. Pero estoy regresando, acá ya estuve. O sea, que ya en un momento creo que lo vi y no lo maté, no sé. O lo desbloqueó mal y no sé. No sé si puedo ver lo que ellos capturaron. De lo que ellos, este... A ver si me muero, huevo. Lo que ellos descubrieron. Eh, 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 mano, que no sea streamer. Uy, 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 uy. Que se lo despierto a esta huevón. Otra cueva. Interesante. Flechas. Oye, de verdad, tengo que hacer flechas. Ah, la verdad, que acabo de gastar esto. Espérame, le voy a sacar a mi bro. A mi compañero de... De crafteos. Más piola. Ahí va. Chambea, dije yo. Chambea, chambea. ¿Cómo hace, pe? ¿Qué se queda haciendo? Se queda haciendo la chamba. La dura chamba. Vale, yo chambeo acá. Tú chambeas ahí. ¿Cómo vas? A fuerte, pues, hijo. No, no, no. Me voy a preguntar si vamos a hacer la tienda de cocina o ya no Que igual yo sé que me cago de hambre Voy a pedir algo para comer Y cuando llegue a comer me voy Bye No, ya mañana, dice ¿Mañana qué es? Sábado 21 Ah, mañana sí pude otra, ¿no? Chambéle, mijo, chambéle Chambéa Caca ¿Qué he pedido, gente, para tragar? Ay, ¿para qué pregunté? Cometí el error de mi vida, ¿para qué pregunté? Nunca debí preguntar aquella cosa Aquella cuestión Que humillará a mi futuro Empresarial Empresarial Voy a pedirse con el orteño Voy a pedir, hoy sí le... Vale, dije Voy a pedir algo De la... Van a querer... Pam, pana, pam Vale Vámonos, pingüino Tú y yo contra el mundo Somos tú y yo Contra lo que queda del mundo ¿Qué pasó? Esa por ser tan... Chestoso ¿Cómo chestoso? Uy, ¿eso? Es un imers que son pal A ver, tiene que ser una trama Para humanos huevones, ¿no? A ver, voy a arresto El imers tiene que saltar algo a atacar Vamos, me salieron cuatro pal Acá Amiguito, me he hecho Tus videos y streams Jugando junto al craft Me salvaron de la depre Soy seguidor desde... Hola, soy Steve Ricolin ¿Por qué le ponen suge, gente? ¿Acaso no puede ver una persona que... ¿Qué, cómo es? Que aprecie el contenido de calidad Suge, hermano Suse Bueno, pues El que en Dios En que en pan piensa Hambre trae Bueno, nada que ver Con lo que estamos viviendo ahora Pero... ¿Cómo subo allá? El que madruga Dios lo ayuda Oye, ¿esto morado qué es? ¿Verdad que yo tenía un... Un, este... Un murciélago Estos no son Nicando Son nivel 3 Son unos saquerosos Nivel 3 ¿Cuánto me falta para llegar a nivel 8? O 9 ¿Qué nivel estoy en primera? O nivel 8 No me falta mucho para nivel 9 Igual Lo que sí es que las herramientas Se me van a terminar rompiendo Tengo ese... Esa pequeña Ah, aquí está, aquí está, aquí está Ojo, 12 Este lo quiero Este lo quiero Confélalo, confélalo, confélalo Lo matarán a mi pollo A mi pingüina Vale, la congelo, la congelo buena Un ataque más, dale Un ataque más, dale Vale, vale Quieto 20% de probabilidad ¿Cómo 20%? Si lo pego ya lo mato Ya 14% de probabilidad ¿Por qué menos? Sé que si le pego ya lo mato ¿Puede ser? A ver si le pego con esto No, amigos Creo que necesito ¿Sabes qué cosa? La otra esfera Ojo No dije nada No dije nada 100 de experiencia me dio Es que esos son piolas Los tombats están piolas Es como la evolución Fuera bromas Hicimos subido nivel y pollo Vale, vale Ok, tengo dos voladoras Que ya están piolas Igual no sé En cuál se aprende más rápido Vale, esto sí los trapo Como para venderlos por kilo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, no quería Oye, ¿a este no lo atrapé? ¿O este es otro? Vale Vale Ojo De los Loombal No mames lo mate Soy un huevón Tengo que atrapar a estos Vale, así nomás Ya, 62% Sí, así nomás Porque después Oye, pues Flecha, flecha Ya me estaría quedando pocas ¿Sabes qué cosa voy a hacer? Voy a... Espérame No soy nada sin ti, pingüini Nada soy Sin tu cariño Nada soy Cambéale Nada soy Si tú me dejas Nada soy Espera, suma Ni llegas, maleta Ay, mal lindo Ojalá, órgano de hielo Oye, pues Tengo un montón de huevas Y nivel 10 Yo creo que lo que me va a hacer falta De hecho es carga, eh Para no... Para no dejar cosas en el camino Nada soy Si tú cami... Ya ¿Termienes a chambear? Imbécil Más malo Imbécil Ya, te voy a ayudar Ya, porque estoy de bueno nomás Chamano ¿Puedo hacer dos? Y chambear doble No, pero mejor lo hago más rápido, ¿no? Ya puedes montar Mentiroso Ah, si puedo montar Ya, huevón ¿Cuánto es esto? No creo que es esta madera nomás Y puedo hacer Ropa de abrigo Ropa tropical Para el frío Y para el calor Godzilla, ¿eh? Godzilla, Godzilla Uy, mierda Pero está que chambear Pero cómo va a dejar de chambear Pues Usted no sabe que lo único Que lo mantiene mi team Es que es un chambear, huevo Pura, pues, papito Chambear Tener todo el tiempo Pura maldito pollo Maldito Le metía Vale Entonces Eh, guantes Ah, a ver Lo puedo usar como guantes También Como condón Este como condón Este como guante Bueno, esto lo voy a terminar aprendiendo Porque a la larga Lo voy a necesitar Baños termales ¿Para qué necesito eso? Arco venenoso Tiene que haber algunos bichos Que sean débiles al veneno Etc, etc Paracaídas normal Aprende un paracaídas Corral Lo demás lo dejamos de momento ¿Esa es la orca? Una trampa de lazo A la verga Oye, está interesante esto Pero de momento Todavía no Me parece a mí Por lo demás Ya puedo hacer todo Vale, muy bien Muy bien, perrito Eh, ¿cómo hago el...? Uy, acá no es Uy, soy un imbécil O sea, solamente lo saco y ya? No, tengo que craftearlo, ¿no? Este de reparación Ah, esto de acá Necesito tela ¿Puedo hacer tela? Nada soy Siento cariño Nada soy A ver Nada soy Eh, mesa de reparación Equipo PAL Ayúdame Un minuto Amigos Si con... Al, a verga Me ahorraste 30 segundos En mi vida Poyito Te voy a empezar a tratar bien A partir de hoy A partir de hoy Poyito A partir de hoy Eres una persona Eh, que me Bueno, me cae mejor ¿No? 30 segundos De mi vida Recién llego Es un mundo en solitario No, pero parece A ver ¿Qué es esto? Esto lo puedo hacer Esto es madera Y... Claro Me gasté fragmento de pallium acá Y ya no tengo ni madera Ni fragmento de pallium Cálmate, cálmate, cálmate Estamos acá para divertir Estamos acá para chambiar Es que te me calmas Te me calmas Oh Que no le puedo hacer nada Ese... Ese pingüino El pingüino está mejor que yo O sea, está mejor sin mí Que yo sin él O sea, él Como... Uy, tengo hambre Tengo hambre, tengo hambre Y en la vida real también, de hecho La verdad que no pedí nada En la vida real En la vida real A ver Ahí va Combo chifero ¿Qué es esto? Combo chifero Bueno, empezará Su combo chifero Digo yo Viene el combo chifero Ok Vale Eh... Vale, acá hay esfera pal Me la llevo Y había, si no me equivoco No me das que despaunearon Uy, no me das que despaunearon Porque cagamos No, los perros no Uy, la cagué, gente Acá habían dos de los... Quería atraparlos O matarlos Aunque sea por la lana ¿Y ahora? Los landbull ¿Cómo se llaman? Landball, esos Dice que capturó a cinco landbills Uno de cinco recién Uy, la cae, gente Debíamos atrapar los landbills Cuando los vimos No sabía que despauneaba Así tan rápido Bueno Lo que es fácil viene Fácil se va ¿Qué hacemos ahora? Nada soy Sin tu cariñona Voy a poner musiquita de fondo Para chilear, creo Oye, pero no están Oye, ¿qué están haciendo chicos, verdad? Voy a desmultiarme para Para, este ¿Cómo es? Espiar Ok, ya soy de nivel Ya puedo hacer la pinche Tenemos 20 Pokémon Y ni uno me está ayudando Con mis flechas Madera No habrá Pokémon Que ayude a encontrar A ver, ¿puedes abrir este cofre? Tengo un pingüino inútil Al lado mío ¿Este? Listo No, me pide la... Impresionante Mano, la alpaca grande No sé, vale, verga La alpaca ¿Qué es eso? 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 Ah, este ya lo tengo ya Depresa Uy, está deprimido Ah, pobrecito Está deprimido Por eso caminaba así Como emputado Mira cómo está deprimido De verdad ¿Qué pasó? No le hice nada ¿Por qué? ¿Qué es que se puso así Molesto? Putéalo Si decimos que está deprimido Lo matamos Con razón está deprimido Espérame que necesito Manos ¿Qué fue? Dice ¡Ojo! Huevón No, no, no hay este La huevada pal ¿Eso? ¿Qué es esto? Un huevo ¿Por qué quiero un huevo? Me da una experiencia No más encima No hay para pal ¿Qué hacemos? Tengo que picar piedra Creo que si pico piedra Ahí me da esa huevada Necesito lo... Esto, de hecho Esto necesito Pero en más cantidad Esta huevada ¿Qué me da? Uno nomás Puede ser que picando En la mena esa Paldium Me dieron dos Vale Pollo, aléjate de esos perros Porque de verdad Eso sí te hace mierda Creo que eso te muerde Uno del cuello Y no te suelta Esto me dará Paldium Mineral metálico Uno Mineral metálico Dos No, me da a mí que no Me da a mí que no No, es que de verdad Lo agarra eso Ya cagaron Pica piedra te da Sí, te da poco Pero poco Te da un poquito Pero bueno Y esto literalmente No da nada Esperaba que esto Que sea un poco más de paldium Ya que es metal No, encima no sé Por qué me estoy llevando El metal realmente Ni lo voy a necesitar después Voy a sacar piedra Nada más Ah, acá están Acá están Ven aquí Tú, porque tú lo vas a cagar No, weón Tú menos Tú menos Tú menos Tú menos Ven aquí Ya los asustaste Ya, weón Quieto No te puedo hacer nada Vale, 100% Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ok Ahí va Dos Me faltan tres Ala, a ver Acá hay un montón Una, dos Tres Cuatro ¿Cómo que no llevo Esfera Pal? Vale Uy, me pegó, eh Pensé que se iba a huir Pensé que iba a huir No mames Lo mate, weón Me faltan dos Ah Vale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No le hice nada Está bien huevones, ¿no? Sale y pidió tu amón Pelea Muy bien Pío, tomón Debo hacerle quien manda ¿Y dónde está el otro? Mames No vayas a matar al Al Le falta uno Literalmente No se juega No vayas a matar al Ven aquí Hay más pal Ven aquí Ven aquí A ver Si sé que acá aparecen Solamente es cuestión de tiempo De que aparezcan de nuevo Supongo yo Esto esfera Pal No hay una manera De subirme La velocidad Velocidad de trabajo Nomás No puedo correr más rápido Después Acá está Vale, vale, vale Rey Carlos Muchas gracias Amor por la sub A Oliver No mames Qué pendejada Quítate No mames Se murió No mames Que se murió Ah, no Está acá Está acá Uy, ya pensé que se había muerto ¿Qué se pelea ahí arriba algo? Ahora ya hay un montón Ya no necesito De hecho Captura Pals Oye, igual me sale Captura Pals Voy a capturar a estos huevones Ya que estamos A ver Una Dos Tres Cuatro Ahora bajo más Digo, ahora bajo menos Au Me asuste Está bueno Creo que los perros se molestan Porque es su comida Me van a matar Me van a matar Me bugué Me bugué Me bugué Me bugué Me bugué Me bugué No sé dónde está el perro Mira, mira, mira Tiene nada de morirme ¿Todo bien? Yo veo todavía Uno amputado por allá Y tengo 100 de vida Casi me muero Fluido pal Fluido Que se ha traído de los palos Es cosa muy práctico ¿Práctico para qué? ¿Cómo puedo hacer Paldería Palengrupo Opciones Tecnología Acá tiene que haber para curar Antorcha fija Puta, pobre huevón Objetos clave Ah, mira Estatullas de un pal misterioso Esparcidas por toda la isla Pala Palagos No Palapalápagos Los odores Podrán volverse Más fuerte Más fuerte Si se enfrentan A ciertas estatuas ¿De qué está peleando ahora? Tecnología Necesito Hay kit de reparación Estatullas de poder Antorcha fija Bate Bate ¿De qué está desconocido? ¿Cómo? Tengo que aprender algo acá Por ejemplo No, no sé No, oye Pues para curarme No hay nada No sé cómo va a ser Para Nada más esperar No más Y ya Ya es todo A ver Ven aquí Ahí va Sáquenle sus mierdas Yo no bajo de acá Hasta que ahí está Todo este Todo limpio Dormir y comer No más La madre Oye Y se ha huyado ahí Un perro o algo ¿No? Porque Acá no había una mesa mía Ven aquí Ven aquí Déjale Que Se lee solo ¿Dónde estaba mi mesa, gente? Ah Me gasté un montón de cosas En una mesa De hecho hasta dos de tela Voy a matar a esta huevada Porque voy a necesitar Tela, eh Voy a necesitar tela ¿Dónde era, weón? Pese que sea arriba Uh, acá está la voz Acá no está Acá no es ni cagando No quiero pensar que sea Se exponió uno de Uy, ¿eso qué es? A ver No estoy en posición ahora De jugarle un poquito Al Al Vergas Podría esperar Está con su entrenadora Incineram Es un incineram Y este es un Mamores Mamones Un mamones Pero ¿Mi pollo podrá? Atrápalo, mano Atrápalos ya ¿Lo atrapo ya? Atrápalo ya Era recontra desesperado Ok Vamos a hacer alguna estrategia Apoyo Sale ¿Cuánto ya tienes? Ok Escúchame Solamente a este A la entrenadora no Notamos a la misma sintonía Que lo podido Tenemos que pegarle A este me Ok Vamos a ver si lo atrapo, weón No, wey Estaba recontra buggeado, weón ¿Y a este lo puedo atrapar? ¿Más buggeado? Ah, me quedé sin flecha, weón Tienen pistola a los mierdas Es humano, dice Oye, ¿y lo de los pals? ¿Cómo los cambio? Haz de cuenta, tengo acá mi papelería A la verga, ya se molestó este men Oye, no sé dónde está mi... Mira, está ahí una roca flotando Tiene muchos bugs esto, eh, la verdad Eh, voy Me mesa la perdí, gente Me mesa la perdí Y valió verga, ahora ya Sí, venganse a ustedes Por favor, a mí no... Estoy ocupado Ando ocupado, aparte no tengo ni flechas No, si me meten, se los hacen mierda todos Confío, tengo fe Eh... ¿Alguien sabe dónde es? Melpaca Una alpaca goto No, mami, ya han perdido la mesa Lo peor es que creo que la mesa estaba, estaba media cara Esta de acá Diez fragmentos de pallium Y tela necesito Es que ya de por sí me pide fragmentos de pallium esto Y para hacer la cosa necesitaba otros diez Si no me equivoco O sea que tenemos un pequeño problema acá Acá está, acá está, acá está Acá andamos Entonces, si me pedía diez, ¿no? Sí Aparte solo tres, igual Eso, a buscar diecisiete Y aparte Vamos a hacer algo Y... Eh... Espérame Regresa tú, bro Y tú, mi bro Ayúdame acá Muy bien Ahí, chambeale, chambeale Espera, ¿qué me pedía? Espera, te voy a ayudar para ser más rápido Porque no sé qué me pedía para dejarla ya haciendo como veinte Márcalo ahí Si, ¿no? Por las dudas Ahí va Espérame, ¿con qué era? Con E Pico Ahí va pues Queda Ok, ¿qué me pide esto? Eh... Piedra Ahora necesito piedra Claro, ahora de hecho Lo que realmente necesito es piedra Porque cuando pico piedra también sale lo del pallium Me tiro por acá Acá no hay piedra así que por las puras voy a ir Voy a tratar de no dejarme tanto de acá igualmente Aunque ya lo marqué en el mapa Milpacas Esto tiene que dar lana Pero sí o sí Y aparte no tengo ninguno Creo atrapado Ayúdame a atrapar Ahí que con seis flechas podremos Creo yo Pega, para No Vale, pégale tú una O la verdad que casi lo mata Ok Ok Tenemos 12 melpacas Nivel 10 La primera es que llevo nivel 10 en este juego, creo Suele un poco de energía Y en tema tecnología Nivel 10 Tenemos Trampas Prendido de plumas No sé qué es eso Horno primitivo Arco Tres flechas Trampas Me gusta todo esto Y bueno A ver Pico Medio que No sé Porque no tengo ahora Un muere por favor Porque no tengo ni piedra por acá Oye qué huevada que no haya ni piedra Nada para picar Será el bioma este Que no hay nada O sea hay un montón de madera Y lo que quieras Pero piedra no hay Hay eso de ahí Que esto no da Que yo sepa no da pal Y son solamente tres No puede ser Mano nivel 10 Go boss final Quieren bossito Bueno El siguiente boss que veamos Lo hacemos Lo hacemos mierda Esto no va Ah no Este no tenemos Mira tú Este no lo tenemos El nivel 3 De 3 putas Lo podemos matar creo Uy Sabe lo que le viene Oye aguanto más De lo que creí Ah piedra Ah no Este no es Ahí va Este tampoco No lo tenemos Creo Palabro Este no es el que salvamos Que de palium Hoy voy a tirar La piedra Esto porque Ahora no la voy a usar No no Palium Una cueva Para que nivel Le pide esto Para esto Nivel 13 Hacemos algo Me monto en el perro Y voy Solamente necesito conseguir palium Antes de subir A eso Estoy regresando Oye no puede ser Que no haya palium De verdad O sea no hay piedra Ni siquiera Necesito piedra Aunque sea para la A ver acá Eso lo puedo agarrar Aunque sea Para las flechas O algo Porque tampoco No puedo ir sin flechas No ahí abajo no Malo está que dice Que se acunde Toda la tribu Para hacer un boss Nivel 30 Pero si lo hago Que está por la casa Creo que es uno Es uno verde De mierda Creo Creo que no quiero ir Mientras que ellos Matan su vocito Esos voces Este Un poco Un up no Yo busco piedra Hoy no encuentro piedra De verdad Mientras que Mientras que los niños Se divierten Los hombres Buscan piedra ¿Dónde? ¿Qué carajo? Ahora piedra Y ahora Bueno Ya fue ¿no? Vamos así nomás Es que ya no es Ah me la cae piedra Un poquito en el piso Ojo Ojo Estaban saliendo Oye Las esferas Ya no No me sueltan ¿Qué es esto? Creo que acabo de agarrar ¿Qué es esto? ¿Para qué agarré? No sé Esto Ah vale Munición Tengo munición Y todo Pero no tengo ni arma No tengo el arma Acá hay otra munición Ok 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 ¿A quién mataste? A la verdad Este los ha enfriado de una Va Este también Hay que hacerse respetar En este mundo Está bien Está bien Está bien Está bien Si ves a la alpaca Ese también lo matas Vale Pico ¿Qué es esto? No es piedra Maravilloso Bueno Me rendí con la piedra En este bioma Directamente no hay Creo Fuera bromas En este bioma No hay piedra O sea Tienes que venir a este bioma Ya con piedra Porque Ojo Hay piedra ahí Pero tengo que bajar 100 kilómetros De verdad Que no hay nada No había nada De piedra En este bioma Uy Llegaré Súbete a tu Pokémon No puedo No puedo No puedo Creo Todavía no puedo Según yo no puedo Abajo Uy Eso se podrá picar Pero no voy a bajar Por las huevas Yo tengo que dar La real La real escalada Si quiero subir Después de eso Jamás no puedo Ser lo que voy a hacer Por piedra Ah Acá hay piedra Eso tiene que ser piedra ¿No? Únicamente por piedra No quiero nada más ¿Aca qué hay? Aquí arriba hay algo Porque hay un montón Son de novatos No sé si ni lo quiero Porque ya lo capturé Tienen que ser nuevos Igualmente El tutorial me pide Que capturé 30 pal Si voy 20 Si recién faltan 4 No Todo esto es metal Oye Igual es una buena zona Para metal Acá hay pal ¿Cuánto requiero acá? ¿Cuánto hay? ¡Uno! Me faltan 3 más Pula huevada Me faltan 2 más ahora Bueno, 1 Porque he visto Otro más en el piso Acá Agarra Vale, ya tengo Ya creo Ya tengo 12 Vale, ya me alcanza ¡Tamadre! No puede ser tan complicado ¿Y acá hay qué? Es un montón de metal No sé para qué sirve metal Pero seguramente me agarra Contra servir después ¿Sabes lo peor? Es que realmente necesito piedra Yo ahora Estoy por bajar Ojo, un cofre Para esto es uno de los piolas Creo que esto me va a pedir Una llave A ver Ah, no Flechas Apierto de pal pequeño Vale, las flechas Me vienen bien Porque de hecho Para eso quería Porque voy a entrar A la mazmorra ahora Y de hecho Para eso quiero Esta piedra también Voy a tratar de hacer Todas las piedras Todas las flechas Que pueda ya ¡Tamadre! Lee el chat ¿Por qué estás buscando piedra? Si hay un generador Dice Eh, pero para ser generador No me cobran piedra Creo que tengo cero Literal ¿O no? Sí, me piden 50 de piedra No mames ¿Por acá es? No, era por la derecha Creo Vamos a trepar Igualmente a ver qué hay Generador infinito Con la agua y agua Pues papito Puta madre La cagué Se puede capturar El boss Es que como tal No es boss, ¿no? Solamente es un bicho De nivel alto Nomás Pero necesitas otra falda Para eso, creo ¿Qué nivel es este estúpido? No, están durmiendo Por acá No lo molestes No lo molestes Ok, bueno Si quieres Moléstanos Me vale verga Estoy igual nomás a muerte Te recontrarecio El ave este Ok, tengo que ir Para la derecha Vale, pues Ah, este sí Mátalo Este sí Necesito la Vale Ahí está todo Todo tuyo No quiero saber Nada Es para Para allá Para acá Yo lo mato Ah, sí, sí, sí Me dice 35 metros Ah, sí, ¿verdad? Mira tú No, mentía Ok Un año Para hacer esto Necesito al pingüino Ayúdame, bro Ayúdame No, estúpido ¿Qué haces? Uy, lo van a matar Este huevo Vale No pelees con nadie más Ayúdame Ahí está Pingüinito Eh Quiero matar a ese igual No sé qué nivel es Pero Ah, si pones la PC Te puedes tepear ahí ¿La PC? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué PC? Mami, ya me están agarrando Ya aquí A ver, ¿qué están haciendo? Shh Vamos a ver ¿Qué están haciendo? Ay, no Es tu bot Hay más, ¿eh? Hay más saca a la izquierda Hay un montón No Está traficando con personas Dale, bot Puedo sacarlo, mira Ya Mira, mira, mira Ay, ¿cómo lo congelaron? Pero cuando lo saco Bueno, ya cuando regrese Me desmuteré Ahora estoy en mi aventura en solitario Si, regreso A la verga El real Lobo solitario Vale Ahora sí Mira, se cansó el huevo A ver A ver Sal F-Mondar Quieto, quieto, quieto Quieto, estúpido Quieto, quieto Te estoy poniendo acá ¿Por qué te vas corriendo? ¡Tamadre! ¡Qué pesado! A ver, contra la pared que se da A ver Me cagó Ah, chucha Ahora sí A la verga Pero se cansa el cojudo A ver Por eso pego E Ok Y con C Con C nada F bajar Vale Bueno, ahí está bien Oye, no puedo llevarme esto, ¿no? O sea, ya lo gasté Ya no puedo llevarme nada Bueno Vale, vale Oye, pues vamos mucho más rápido ahora Ahora sí da ganas de explorar ¿Quiere matar a...? Ah, no, pero ¿dónde íbamos a ir? A la... Íbamos a encontrar una mazmorra Si no me equivoco De nivel 13 Íbamos a entrar Ya que andaba medio OP Oye, ¿este tiene daño de caída? No, no Vale, parece que no Ojo, ¿y este? No, pero no quiero pelear Vamos a la mazmorra Vámonos Mazmorra de 13 Y soy 10 nomás, ¿ah? Uy, se me laguea acá, ¿puede ser? Uy, se me laguea acá, ¿eh? Se me laguea acá ¿Qué pasó, pues? La cagada Vale Moneda 32 ¿Qué es esto? No lo puedo agarrar, ¿no? Vámonos, pilloto ¿Qué nivel estamos? 10 Ojo, que este es nuevo Espera, no lo matas, no lo matas, no lo matas Este es que me interesa Vale No te me hagas el difícil No te me hagas el difícil Esta madre Oye, pues tengo que comer algo, ¿eh? Este huevón también tiene que tragar Ok ¿Para dónde será? No sé Pero parece que es por allá Hay un miau Hay un mao Hay un mao Espera, ¿puedo construir acá? No puedo No, no puedo La cagué, güey No traje más flechas Pues no debería gastar las flechas acá En todo caso Voy a gastarlas para el boss Si es que llegamos Venga, traje flechas por ahí Es que esto solo darán balas, ¿eh? Yo creo que venir a un boss con flechas Está bien estúpido, la verdad La cagué, cómo lo se los mechas Vamos a tomar uno ya Saca el pingüino para que ataca de lejos Sí, puede ser Puede ser Ya no derropea en nada No derropea en nada Ya ni siquiera Ahí veo otros allá Ah, no, eso es una antorcha nomás Se crea un cofre Bueno, además Todo bien ¿Este aquí qué es? Es el que acabo de atrapar, ¿no? No parece ser malo Así que ni le tomamos importancia En el momento Vale Atravesamos acá Vamos a nadar Todo bien Vamos a ir por allá O seguir de frente Tranquilamente podría poner yo un boss ahí En el centro Uh, esto me... Esto lo quiero atrapar, güey ¡Ay, qué susto! O sea, a su madre Es que es un screamer, güey No, se me fue el otro, eh O lo mató Ah, lo mató, güey Lo mató Oye, pues ¿puedo cambiar esto? ¿Para el tirar? ¿No más me sale? ¿No hay para cambiar? Pobre pals, güey Vale Vale, pues acá no era Para allá no hay más Para ir Seguro que se bugea, me parece Se había bugeado este cojo Esto al parecer es... ¿Este es de pal? Ah, ese es fragmento de pal De un gigante Va, este me sirve, de hecho Si, me llevo unas cuentas Con lo que me costó hace un rato Necesito una base para eso ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuántos tengo ahora? ¿Y si no hay huevo con lo que me costó? ¿Si muere pierdo todos los pals? Sí, si muero pierdo todo Para cambiar de pal Ah, la verga Bueno, igual tengo mi perro Y el otro guay Ah, pero tengo el perro ¿Por qué no voy a encontrar con el perro? Es el ley, maldito perro Ven aquí ¿Puedo disparar encima de este me? Ah, sí, se puede, se puede Vale, vale Sí, pero sí vamos más rápido Bueno, pero el agua no Ah, ojo Esfera pal Llave de cofre Es la pena que me dé una llave Ahora sí no quiero morir Bueno, pero eso es por mis pals Llave de cofre Vale, goti Este me no nadará, ¿no? Ah, me cerró el hocico No dije nada A ver que se cure Llave de cobre dice Ah, de cobre Así que se muerten si quieren Yo voy a ir por acá Uy, estos se respawnan como las huevas ¿Esto será por acá? ¿A dónde está el boss? ¿Dónde está el boss final? Escucha lo que se quema, güey ¿Serán las antorchas el tío? Ese no es el boss ni cagando Quítense por favor Ahora nos buggeamos con esto Tranquilamente Vale, hay que subir un poco de nivel Hay que farmearle Que sigamos al boss nivel 11 aún mejor A ver A ver, abrimos esto Flechas Vale, eso me viene muy bien No le di, soy un huevo No le di, soy uno Esta buggeado estagulada no? Brrru CD Vale No veo nada más ¿Aca no es? Tiene que ser de frente entonces O por ahí he venido Ya ni sé por dónde he venido ¿He venido por acá? No, no Sí, he venido por acá Sí, he venido por acá He venido por acá ¿Y ahora? A ver Para ¿Arriba no será? ¿Dónde es, weón? ¿Cómo sales de ahí? No, salir sí sé Pero no sé dónde está el boss Es nivel 13 nomás Así que no debería ser un problema tampoco O no en todos hay Chévere El boss Weón, no está No está A ver Un árbol grande busca Buscamos un árbol grande Vale Ven Ven pesijito Ya me eres un bebé Un árbol grande Este de acá Este no es un Este no No se cataloga como un árbol Es que por los demás sitios Creo que ya ha ido Ya Ya lo mataron O ya Estos son los huesos del bosque Quizá Fuera bromas No me sorprendiría Con que ya lo hayan matado Porque las gentes Acaso Medio tryhards Realmente puede ser Que ya lo hayan matado ¿Por ahí está el agua? Si acá está el agua Ya estuve por acá Ah no, acá no estuve Creo que acá no estuve No, acá no estuve Acá no estuve Vale, me sirve Ah, acá está el árbol Ok, acá está el boss Tiene que estar acá ¿Ese es? No me decepciones Lo siento hijo Tú eres para transporte Mi verdadero MVP Es este men ¿Ese es el boss? No le bajo ni pincho Con la flecha A la mierda Este men bajo un montón Muere No, fuera bromas Este men Mejor ni me acerco Porque este men Me toca y me mata Creo No, lo mató Mató al perro Mató al ave Digo Lo mató a mi ave No puede ser ¿Qué me dio? Amigo Lo mataron al ave No puede ser ¿No? Atrápalo Dice ¿Para qué suena huevada Ese Pokémon? O sea, ya lo tengo Ya Danger Está en peligro Ojo los cofres No, me dio 500 de experiencias De recontra valió Sí Valió la pena matarlo De hecho A ver ¿Qué es esto? Abrir Un rubí Manual avanzado Salir de mazmorra Espérame Te guardo Porque No, a veces Que me bugue Ok, ahora sí Quiero regresar a la casa Porque mi poquito Murió Huevón Vámonos Vámonos Aquí ¿Dónde hay Uno de Vamos a marcar acá Eh Para atrás Vale Vámonos 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 Sacara Dice Gente Respeten mi cara Voy a pedir encarecidamente Que respeten mi cara Bueno, ya me voy de acá Voy harto Nivel 11 Me voy con la cabeza en alta A la verga Más apuntado Vámonos 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 Me voy con la cabeza en alto Gente Ojalá no muera Después de todo esto ¿Tú crees que me voy a morir? Realmente Ahí está el TP Vale Está re fácil Un segundo No más ¿Sabes qué cosa voy a hacer? Voy a subirme Eh Punto de vida Creo Hasta tener mil de vida Ya no me Tengo mil de vida Y ya ando de chill Sí Ah, sí Que me voy a morir Bueno Se equivocan Se equivocan ¿Qué es esto? Fleches Ojo Está que se pelean los mamuts Está que se pelean entre ellos Mi momento Ha llegado Ojo Ojo Los mamuts Los mamuts Los mamuts Espera Imbécil Nomás nos mataron Estoy querida de mechar Pero espera Con esto no voy a poder Necesito la otra esfera pal La gigante La prendí En algún momento La esfera pal Grande La esfera pal Grande No No la prendí Esta es la mega esfera Necesito ningún 14 todavía Para la mega esfera A este paso No voy a poder Ah, la concha Muchas cosas Pueden salir mal De acá Mira todo el área De ataque que tiene Patoquack Patoquack Quieto Al que quede Con poca vida Lo hago mierda 0% No, 0% No lo tienes No, con esto No es posible Creo Para, al menos Quiero agarrar su loot No, 0%, 0% A la verga ¿Qué loot suelta? Suelta nada No, con esta esfera No se puede Necesitamos la mega esfera Para eso necesitamos Nivel 14 Robar el XP No, no, no Tampoco Porque el XP No va así de Si yo le pego Mucho a un bicho Si me da XP Cuando muere Si le doy Último golpe No va mucho Ya lo intenté Lo intenté Pero bueno No pasa nada No pasa nada Por lo menos Ahora mega Mega esfera No de momento ¿Ese que es? La verga ¿Y esto? Ah, es verdad Que sé que La aldea Oye, voy a vender Algunos pan Ya que estoy acá Para, para, para No ataques a nadie Que son nivel 30 A ver, bajamos Ok Ven aquí Voy a vender Algunos pan Que no me sirven De nada Hablar Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas Vamos a hacerte Toda esta huevada Todo, todo, todo Todo, todo Bueno, uno Este me quedo Por las dudas Este no Uy, este está Está piola Este que lo rescaté No lo vendo Por mayor Pato quack Fuera, fuera Monito No lo quiero Llama Ya, le llame Squad Mira, acá está Llame squad ¿Qué es? Ah, el incineram No, no lo voy a vender El incineram No, ¿cómo te atreves Que voy a vender El incineram Y sí Creo que estos Ya valieron Verga El puerco ¿Para qué sirve el puerco? Me lo llevo, ¿no? O sea, digo Me refiero a que lo mando a la mierda Vale Vender Pues me van a dar ¿Cuánto? Eh Hablar A ver Tengo Ahora yo Ah, ya me alcanza Para alguna Me alcanza porque Compré un pollo No, te voy a vender Si te voy a comprar Un pollo Si huevo Cuatro mil Tengo Ok, 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 ok Buenas, anciana ¿Qué tal? ¿Y este qué me vendía? Nada importante, ¿verdad? Ah, para Lo puedo vender cosas También este men ¿Qué me pagas Por esto, por ejemplo? Quinientos Por el rubí Quince Doce Por esto Eh Mandón al avanzado Mil Por el plano De armadura De pelaje Inifuga Uno Solo por el plano Piedra No, pues no Uno por cada uno Vale Arco Treinta y seis Oye, ni tan mal Porque ese arco Creo que no lo voy a usar Vale Me voy Me voy Pues Medicina Creo que no Tampoco claro Ah, vale Me voy con TP Voy con TP Hasta la casa Después de milenios He vuelto A ver No way A ver Gente, he vuelto Toma, nubia Darik ¿Qué onda? No sé Me dio una vuelta Hay un TP Hay un TP Es la sola ¿No ha vuelto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? Eso también Eso también Oye Rocío Ya te mostré Mi pingüino Miren ese de fuego Ah, la verdad También tienen perros A Rocío se le respeta Sí, sí, sí Es Shiny ese perro Yuli Es una mazmorra A la verga Yo tengo mi perro Yo tengo mi perro chiquito A ver Pero me puedo montar Mira Ah, es igual No voy a conseguir también uno Ah, Rocío ya me dejó en vista No quiere mi pingü Así es Rocío No me sorprende ¿Mandé? ¿Qué dijiste? Ay, qué perro Yo solamente tengo un alpaca Yo tengo un jabalí Pero estás muteada Y me ignoraste No, perdóname Es que no te vi ¿Dónde estás? Uy Necesito madera Ay, tengo que sacar piedras Madera Nadie hizo la mesa de reparación Güeyes Deja a ver A ver si yo la puedo hacer Justo fui por madera Tienes que desbloquearla Con puntos de tecnología Creo Ay, yo necesito madera Güey Sí, tengo Si la pueden hacer Y ponerla dentro de la casa Ahí al lado de las otras mesas Se les agradecería Ok Ay, por fin Se me desmayó el pájaro Oye, ¿dónde pusiste el ave? Ah, ya lo vi ¿Cómo lo hago? ¿En qué piso lo pongo? ¿En qué piso lo pongo? Julieta Sí, ¿por qué pasa? En regiones frías La pongo en el primer piso Dame chance Ahí te la dejo Ay, este sirve de planeador No, no, espera Acá no El Quilamari, güey El como pulpito ese Si le pones su habilidad Es planeador A ver, vení nuvia Vení a la caja pal Voy a sacar Un 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 Júcrates Y voy a dejar tu ave Agárrala Ya, vuelvo a poner el Júcrates Listo Oigan, ya quedó la mesa de reparación Gracias Muchas gracias Muchas gracias Puso la necesitada Creo que mi pico se rompió definitivamente Sí No, no, lo puedes reparar en la mesa No No Se rompió definitivamente Ah, no sabía que eso podía pasar No pasa Sí, sí No, pero sí lo puedes reparar Oye, Vicky Creo que solo tacos Se puede pedir hasta ahora Eh, ¿de cuál es tacón? Ah, no sé Porque no tengo madera ¿Quieres pedir o ya comemos lo que tenemos? Ah, por el pico Eh, pues como quieres Aga, aga Ay, no me hagas decidir a mí Tú decido, güey Cuando ha cerrado el local O sea, tú no la conoces Ay, un poco así Oye, ¿hay alguna manera de subirse a nivel más rápido? O sea, tengo ¿Cómo cancelo esto? Mata No ¿Quieres ayudarme a trabajar? Ahí hay un pingüino ayudándote, no te preocupes Amigos no hablen A Vicky le molesta No, no, no Pero es que Te moleste, te moleste, te moleste Ah, está bien Ah, ya quedé reparado Ah, ya quedé reparado Mira, te voy a dejar este bicho Capturando mucho es el mismo tipo Ah, muchas gracias ¿Así? Vos también podés, mira Si tocas la F también podés Ah, como chingos Está bien Ah, para esto son las estatuas de Lifmunk Podrás mejorar tu poder de captura ofreciendo estatus Lifmunk Consumir cuatro para realizar la mejora Sí Ahora necesito siete ¡A la verga! Vale, vale, vale Y lo otro es que puedo mejorar a las A los pollos estos Ok Ese está a nivel 12, de hecho Y a este le quiero mejorar El ataque, creo yo Aunque se los chingaron Ahora, vamos a mejorarle ataque Sí Atacarle vida ¿Cuántas vidas le sube esto? 3% Creo que el ataque andamos bien ¿Puede ser defensa? En vez de vida Ataque Ah, no, poco más ya Ah, claro, me piden dos Ahora soy un huevón No, ya me quedé sin No sé cómo farmear el alma de los De los pals Capaz matando nomás Y tengo dos Eh, llaves de cobre Tengo entendido A ver, espera ¿Está chambeando el mío? No chambea, no chambea, no chambea Ven aquí Tengo entendido que arriba había un cofre Cuando recién aparecimos En la parte de atrás Ahí va, que se agarra todo lo que Lo que hay en el piso Que después Hace un rato me faltó esto, de hecho Ah, mira, acá hay uno Espérame Espérame acá ¿Esas son almas de pal? Ahora, ¿cuándo? Evito cardíados No, no dije nada Están eran almas de pal Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale Acá atrás La primera vez que iba a aparecer Si no me equivoco Había un cofre que me pedía llave Primero, voy a entrar Regresar ¿Dónde está? Acá Vale Voy a entrar Regresar Que creo que también había Cofres de por sí Que ya podías agarrar Tal vez me fui por acá Y en realidad era para atrás Si no me equivoco Acá debería estar Si se lo agarra a alguien Ya valió verga Ah, no, acá está ¿Nuestro qué es? Me toca el día 1 de 1 Mamá, me insisto ¿Dónde está mi perro? Solo recolección Una mierda Este por este Ah Sí, jajaja Se morres Ah, bolas voy a hacer Acabo de capturar Un jefe hermoso Necesito Que lindo Madera Oigan, tengo que una especie de ajolote de Pokémon, men Está precioso Acá ya han venido Ya creo que por eso no hay cofres ¿Qué pasó, gente? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, gente? Polina de viento Ah No, pues no Uy, este es nuevo, eh Oh, la verga Nivel 17 Que tener cuidado No No sé si No siempre aparecen los cofres O este Que verga No quiero que me lo enfríen ahora El pobre pollito Así que voy a sacar este men Ahí va Todo tuyo Todo tuyo Mira, en el caso de que te bajen mucha vida Saca al otro Aunque todavía no te da nada Igual nivel 17 Creo que no voy a poder atraparlo A mí, a mí ni me veas A la verga Este es el que me mira A la verga Este es el que me mira a mí Espera, no lo mates No lo mates, no lo mates No lo mates, imbécil No mames, huevo No Ya lo enfriaron Vale Por la duda la lana No, huevo Oye, pues Eh Nivel 17 y todo Pero Si lo mató Mi nivel 10 Creo que era ¿Qué estamos? Ah, nivel 11 ya Pues muy fuerte no era La verdad Acá hay otro más Capaz ha venido a este Por eso no encuentro nada Ya está todo ya agarrado Ah, es como se va robando Dice Si se ha caído Se fue a la mierda Para contra el turbo Igual porque es un cadáver Para ellos Ah, tengo todo lleno Ah, no Rotora de armas Se me ha roto el arco Y el hacha Maravilloso Maravilloso ¿Esto qué nivel es? Nivel 13 Hasta su desaparición ¿Cuántos pals tengo? Tengo 14 ¿Entramos? Voy a hacer eso antes de irme Creo, eh Eh Vale Ya no me quedé sin comida Entramos así nomás Sobrao, gente Sobrao, sobrao Sobrao De hecho voy a buscar De hecho voy a buscar De alguna Al bicho Con el Con el perro Se lee perro Perro Vale Aunque también me gustaría Los cofres Ojo, este es nuevo, eh Ahí No mames, lo mate Ok, este no lo mate Espérate Vale Este es nuevo, este es nuevo Este es nuevo Me faltaría solamente este Y uno más Para completar la misión Locas ¿Se salió? ¿Cómo se salió? No lo mates, no lo mates Casi la cagas, weón Vale Tendría uno más nomás Uh, este es un recontra Para vos Yo lo pondría acá también Tres Vamos primero a la izquierda Comenzamos por el de izquierda No, acá no va a ser Oh, sí Mira tú El fondo que hay Uy, uy, uy Los miaus No, acá no es Acá no es Acá no es No lo mates, no lo mates No lo mates Este a mí es nuevo Mames, ¿cómo se escapa? Un tiro el 90% Literal Los maus Vale, ahí va Y completamos la misión En sí Que de hecho Ya no hay, eh En verdad El jefe de la torre De sindicato Reign Que ya estuve ahí Y no entré Creo por culo Pero Creo que ya podríamos Si es que nos Volíamos Al de la mamorra Este de acá Ok, acabo de Entrar por ahí Y regresar por acá O sea que Ninguno es socera Vamos para la derecha A ver Uff No, este tampoco es De hecho De hecho Es en el de acá Porque ahí Acabo de regresar Creo Al pesar de bien Varias entradas Está corriendo en el agua Maravilloso juego Ah, acá es Vale ¿Quieres un 2 Intentarlo, perro? ¿Cuál es? Pero son Lifmo Son unas huevadas ¿Cuál es? ¿Es este de acá? Ah, vale Es este Vale Te dejo pelear Solo Ya no me meto Pégale, pégale Hijo Que tiene que pegarte a ti A mí no Puede ser Que lo vayan a enfriar Mejor que sacar Al Al Starraptor ¡Ve! Pidgey Pelea, mano Que a mí no me hagan nada Defíndeme Que carajo Hasta que me bajan vida Me van a matar De verdad Fuera broma Yo me pongo Un cosadito Yo te veo de acá Yo Apoyo moral ¿Ok? No veo que la vida El boss baje No más digo Ah, con este Igual este es mejor Porque este es de fuego ¿No? ¡Oh! ¡Pega al imbécil! Vamos Es que lo van a matar Wego Puto Me van a matar No mames No tengo nada para tragar Wego Bueno, si tombat No hace nada ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Imbécil! ¡Pega! No mames No, te pasé de pene Ah, ya lo mató ¡Ah! Ahora lo matas Ahora lo matas ¿Y ahora qué hago? Claro, porque para irme Este no es ni que ando Claro, porque Ahora me rindo Y cuando regreso Ya no tengo el No tengo el Pokémon Y cuando entro Tengo que correr Todo eso Por suerte Estaba cerca de la casa Wego ¿Y ahora? Me tendré que rendiré Has perdido Al pal de vista Ok, es acá De hecho puedo aparecer acá mismo Y correr hacia atrás ¿Cómo puedo aparecer acá? Acá también estuve Ah, sí, creo que sí Creo que estuve ahí No, encima de noche Me estoy cagando de frío Creo que no voy a llegar, eh No voy a llegar en primera Porque es de noche Hace frío Y encima estoy cagando A ver Estoy totalmente desnudo Estoy 100% desnudo Si me tiro por acá Me muero ¡Concha! ¡Se bullo! No quise tirarme Ah, no me morí Ok No, no Pero es que el problema acá Ya no es tirarme Lo que pasa es que Ni siquiera tengo vida Para recuperar comida Y matar a estas puñetes Yo creo que es mala idea ¿No? Bueno, necesitan locos Matar a las puñetes De verdad que está bien hecha mierda Pobre pollo Ok Me como esto Y ya fue Recompramos un poco Es que igual no Vamos a recuperar Porque el frío me está matando Tengo entendido Si, si, si De hecho el frío me mata De una No, no Aquí encima Me moría en el peor momento Porque el frío me está matando ¿Por qué sale? ¿Por qué? ¿Por qué explota? Ah, están ahí mis cosas Ah, no tengo que entrar A sacar mis cosas Ah, ok Ah, no mames Están metidas así Pensé que tenía que entrar Bueno Corremos ahora Ya no matamos pollos Es que pierdo vida Y realmente comer Vale, verga A ver Bueno Me quité más vida De lo que creí De lo que esperaba Claro Lo que hicimos es de noche No puedo ver nada A ver Uy, 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 uy Uy, no sé cómo No morí Ok Acá está todo Están todos, ¿verdad? Están todos Están todos Están todos Y No agarré los cofres La puta madre No sé si entrar No, espera A ver aquí Si ya maté al boss Lo único que me queda Es agarrar los cofres En realidad O se reinicia No pasó nada Acá no pasó nada Gente, acá no pasó nada O se reinicia ¿Alguien sabe si se reinicia? No sé A ver Depreso está siendo El vago No way No way Ah, sí cambia Porque esta no Esta no era Esta no era La mamorra A la que entré Igual está vacío Me sorprende que esté vacío Si es una nueva Me sorprende que está vacío Cambio, cambio, cambio Ya cambió Igual entonces Puedes farmear jefes No, pues no tiene sentido Que cambie En todo caso, ¿eh? A ver Era por acá Y me voy bien Ah, no era por acá creo Era por acá Sí No tiene sentido Que cambie Porque Si no podrías farmear jefes Así de chill Acá Acá no hay nada Si vienes Sales, entras Y buscas uno que te guste O sea Si no te gusta Lo matas Primera Loot no dejó nada A ver acá Pelaje valioso Vale Lo demás Todo bien Y acá Acá está lo bueno O en teoría debería estar bueno acá A ver A ver A ver A ver A ver Rubí Y fruta técnica De fuego Dispersión Flamígera Más largo el nombre No sé para qué es la verdad Pero bueno Yo me voy acá Un rubí nomás A eso me dieron dos Y ya tomo el día Vale Ok Me regreso a casa Y me voy gente Suficiente pobre Van a ser las doce ya Ustedes creen que One Piece Se ve solo Pobre pollo Adiós Man Hoy verdad He hecho slots Hace un mes Pero mañana Hago slots Ya gente Ustedes creen acaso Que One Piece Se ve solo Más otaku Humano Otaku Hoy como subo Tengo que trepar ¿No? O hay otro lugar Para Tengo que trepar Creo Puta madre Hoy tú no trepas ¿No bro? A ver No Vale Sustiene con subs Mano Do you team? A la verga Nivel Porque muestra tanto Este huevón Mátalo 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 Estoy asado Ya muy bien Oye verdad Ya que estamos Vamos a comer Más huevón No puede subir No hombre Tengo que trepar todo Bueno Sí Jalo Jalo Mátalo